... Sed bienvenidas todas las personas y entidades que hoy nos acompañáis en esta fiesta de celebración del trigésimo aniversario del CEAPAD, nuestro muy querido Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Gracias, ministra, gracias, secretaria de Estado, gracias, director general del Inserso, por vuestra presencia. Gracias a los ministros, secretarios de Estado y directores generales que os precedieron e impulsaron nuestra labor. Gracias a todos los profesionales del CEAPAD que hicisteis, estáis haciendo y haréis realidad nuestra misión y compromiso de servicio público. Gracias a todas las personas y entidades amigas del CEAPAD que contribuís y habéis contribuido a lo largo de estos 30 años a hacer juntos, entre todos, un mundo mejor para todas las personas. Sea esta contribución un presente continuo hasta el infinito y más allá. Nuestro lema de aniversario es celebramos el futuro. Hoy celebramos tantas cosas por hacer que contribuirán en los próximos años a mejorar la vida. La autonomía de tantas personas que esperan de nosotros un asesoramiento directo, una información práctica, una adaptación de un juguete o cacharro imposible, un estudio de accesibilidad para su vivienda o para ese edificio público, la elaboración de un documento o quizás la fabricación en nuestro taller de un producto de apoyo que contribuya de verdad a su participación en la sociedad en igualdad de condiciones. Y este futuro es un reto sin fin. Un horizonte cercano y lejano que el CEAPAD quiere divisar con ilusión, navegando siempre en este océano de los derechos humanos, asumiendo el deber común de mejorar este mundo para todas las personas de forma efectiva y sostenible. Efectiva, sabiendo que nuestra contribución ha de ser real, positiva y concreta en la realidad de cada persona. Sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de Naciones Unidas, porque las generaciones presente y venidera tienen derecho a disfrutar de forma perdurable de lo que nuestro conocimiento y experiencia pueda aportar. El panel de expertos al que asistiremos antes del café-encuentro de esta mañana se centra en tres ejes que para el CEAPAD e IMSERSO han sido fundamentales. Inmersión, innovación e internacionalización. Inmersión profunda en nuestra sociedad, innovación al servicio de las personas e internacionalización de nuestra experiencia diaria a la par que conocimiento de todo lo bueno que se hace más allá de nuestras fronteras. Gracias a los ponentes que compartirán su labor y su saber y gracias a Pablo Gil, nuestro moderador, primer capitán de este maravilloso barco. En la mesa redonda posterior hablaremos de educación, empleo, transporte y entornos accesibles, como cuatro grandes áreas esenciales para la construcción de una sociedad más incluyente en la década 2020-2030. Gracias a los expertos que nos ilustrarán con su conocimiento y gracias a Cristina Rodríguez, moderadora de la mesa y capitana del CEAPAD en su segunda singladura. La jornada de hoy se completa con la actuación de otro amigo de este centro, Domingo Pisón. Gracias porque nos hará disfrutar a todos redescubriendo la magia del CEAPAD. Desde el CEAPAD e IMSERSO deseamos de todo corazón que disfrutéis este día tan especial. Quede en nuestro recuerdo para siempre y sea un impulso más para seguir siendo fieles a la misión que se nos encomendó aquel 7 de abril de 1989. Gracias también a la ONCE que nos ha regalado el estar presentes en su cupón de este próximo domingo 7 de abril. Cómo expresaros la ilusión que nos hace que tantos ciudadanos puedan ver también ahí al CEAPAD. De hecho, os informo que ha venido un vendedor de la ONCE al que agradecemos también su trabajo porque tenemos también ese recuerdo para todos. Y realmente queríamos que este aniversario llegase a toda España y nos pareció también una forma muy buena. Muchísimas gracias que de ahí también ese apoyo. Seguiría agradeciendo sin límite, pero el tiempo es limitado. Voy concluyendo con un juego de palabras, hecho con la palabra gracias, que recogen valores o conceptos que consideramos imprescindibles para nuestro día a día. G de generosidad, R de realismo, A de autonomía, C de compromiso, I de interacción, A de accesibilidad y S de social. Treinta mil gracias. Aunque estas palabras terminaban aquí, quisiera dejar para el final un mensaje esencial. Gracias a todas las personas que con vuestro trabajo diario e impuestos sostenéis la misión del CEAPAD-IMSERSO de la Secretaría de Estado y del Ministerio. Y gracias a todas las personas mayores, a todas las personas con discapacidad y a sus familias. Sois nuestra razón de ser. Os llevamos en el corazón. Muchas gracias. Tiene la palabra doña María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Muchísimas gracias. Buenos días, secretaria de Estado, director general del INSERSO, director del CEAPAD. Muchísimas gracias por estar aquí, Matilde Fernández, la ministra que dio luz a todo esto. Al primer director del centro, Pablo Gil. A la segunda directora, Cristina Rodríguez. Agradezco muchísimo la presencia del presidente de la ONCE, del director general de Autismo España. No sé si me queda alguien más por ahí que no vea. Diputado en Cortes Generales. Muchísimas gracias por la presencia. Una alegría verte aquí. Trabajadores de este y de otros centros de referencia del INSERSO. Pues a todos. Seguramente que alguno no os veo y no os puedo saludar. Pero muchísimas gracias, trabajadores en general de los servicios sociales y los que por alguna otra circunstancia, pues que hayáis pasado por este centro u otros del INSERSO. Pero sobre todo, sobre todo personas que tenéis inquietud y queréis que avancemos a una sociedad más inclusiva y accesible para todos y todas los ciudadanos que vivimos en este país. Como bien adelantaba Miguel Ángel, hoy celebramos el futuro. Como dice el lema elegido de esta jornada, que da continuidad a hitos importantes de promoción de la autonomía personal a través del impulso de la tecnología. La tecnología nos debe de servir para algo más que para no hablar con los que tenemos en la mesa, porque estamos hablando con otros. Y luego, cuando marchemos, hablamos con los que tenemos en la mesa. La tecnología la tenemos que aprovechar en positivo y para lograr esa convivencia más inclusiva. Una tarea para la que nació el FEAPAT y que ha sido protagonista a lo largo de toda su historia, todo su recorrido y que ha sido capaz de los nuevos avances tecnológicos, de nuevo conocimiento al que los seres humanos somos capaces de llegar, se ha revertido y se ha aplicado para precisamente facilitar la vida a las personas que tienen alguna limitación, pero que la tienen porque hemos pensado la sociedad de una manera que pudiéramos pensarla de otra. Y en esa tensión continua el FEAPAT tiene una labor que está desarrollando con mucho éxito. Como saben, los centros de referencia estatal son dispositivos de servicios sociales creados por la Administración General del Estado, a través del Ministerio correspondiente y del INSERSO, en este caso, se llamaba de otra manera, ahora se llama INSERSO también, todo evoluciona, con el fin de promover en todos los territorios de las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la innovación y mejora de la calidad de los recursos dirigidos a un sector determinado de personas, de ciudadanos con todos los derechos, de nuestro país, pero que se encuentran en una circunstancia que nuestro modo de convivencia les está generando barreras para su día a día. Como ven, los centros de referencia tienen propósitos muy importantes. Por un lado, tienen un importante objetivo que es el de lograr la cohesión territorial, por eso la dispersión por el conjunto del territorio de muchos centros de referencia. A través de esta decisión, la Administración General del Estado muestra su voluntad de llegar a toda la ciudadanía viva donde viva en nuestro territorio. Además, los centros de referencia no son cualquier tipo de dispositivo, por eso llevan el apellido de centros de referencia estatal, por eso son concebidos como elementos punteros para avanzar en algunos ámbitos según su vocación particular, según su segundo apellido. El fomento y desarrollo de estudios en materia en la que están especializados, en definitiva, el impulso a la formación y la cualificación de profesionales a través de la práctica y formación, el desarrollo y la validación de programas y técnicas de intervención en la atención social y sanitaria de personas en situación de dependencia. Son centros innovadores que tienen el propósito de dar un paso más, de ser la vanguardia para poder luego generalizarlo al resto de centros de atención. En particular, desde su creación en 1989, cuando aún nuestro sistema de protección social estaba en primera fase de construcción, el CEAPAT, este centro singular con este fin, ha trabajado en favor de la promoción de la autonomía personal a través de la tecnología. Esta parte de la ley que llamamos de dependencia, pero que pone en primer lugar la promoción de la autonomía personal y que muchísimas veces la dejamos en el olvido, llevados por la premura de la atención inminente a las personas que están en peores circunstancias, pero nuestra vocación debe de ser evitar que lleguen a esas circunstancias. El CEAPAT ha hecho la vida más fácil a muchas personas con sus miles de adaptaciones valiosísimas y ha proporcionado a las personas la posibilidad de apreciar vivencias que de otro modo y también experiencias no hubiera sido posible o le hubieran resultado muy difíciles. Entre sus aportaciones están, voy a hacer un relato, acabamos de visitarlo, pero espero que no me quede nada y si me queda algo intentaré recordarlo, facilitar la experiencia en el juego, la educación y el empleo accesible, la primera sala que visitamos, pensada en los niños y pensando que los niños también la industria puede cambiar su chip y hacer que todos los juguetes puedan ser accesibles a todos los niños. Esa es una vocación que lograremos. Se ha logrado ya en algunos, pero lograremos. Ha realizado contribuciones fundamentales para la existencia de autobuses de piso bajo y promoción del transporte para todos, personas mayores y con discapacidad. ¿Pudiendo ser de piso bajo, por qué los puede haber de piso alto? Nos podemos preguntar por qué la industria no incorpora a todos de piso bajo y así no tenemos que pensar que sean adaptados o no adaptados. Sirve para todos. Ha impulsado el conocimiento, la normalización y la regulación de la accesibilidad TIC en ordenadores, en tabletas, en teléfonos móviles, en webs, televisión, entre otros. Ha sido un gran avance y este gran descubrimiento de las nuevas tecnologías nos permite superar muchísimas barreras y este es un camino que avanza a pasos agigantados y puede tener o no tener límites, tener límites insospechados. Cuenta con un catálogo de más de cuatro mil productos de apoyo que son referencia en España y también en otros países de Europa y de Latinoamérica, como antes nos comentaba la inclusión o la incorporación de la impresión 3D, también nos abre caminos insospechados y podemos no ponernos límites también aquí. También ha producido cientos de documentos gratuitos y accesibles, valiosísimos para profesionales y la sociedad general y también documentos en lectura fácil, que también es un objetivo pensando en la población general, no solamente en personas que tenga una discapacidad. Esto también es de enorme utilidad. Ha trabajado en algo tan importante como garantizar la vivienda y edificios y espacios públicos accesibles, accesibles para todos y pudiendo hacerlos accesibles, ¿por qué los hacemos de otra manera? Esa es la pregunta que como sociedad nos tenemos que hacer permanentemente. Ha apoyado a la creación y mantenimiento de la red española española de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Aquí también la misma pregunta que nos venimos haciendo con todo tipo de barreras. Podría citar decenas de aportaciones más, pero mi intención aquí es solo que ustedes se hagan una idea para algunas personas la vida cotidiana que puede ser dura, podemos hacerla muy fácil. Podemos hacer de una convivencia difícil, una convivencia accesible y universal para todos y que a todos, todas y cada una de las personas, independientemente de su circunstancia personal, la sociedad les pueda acoger y les pueda hacer disfrutar de todas las posibilidades que la convivencia ofrece. Tenemos que avanzar, por tanto, como resumen, en la accesibilidad universal. Ese es el objetivo. Esto en sí mismo es ya un logro, en parte, porque España hace más de 20 años que se habla de accesibilidad, de eliminación de barreras, pero todavía tenemos retos. El de la accesibilidad universal, en la que tenemos que estar permanentemente pensando y planteándonoslo como objetivo, porque la accesibilidad de todo tipo, la accesibilidad universal, es una condición imprescindible para una participación plena en la sociedad y también para hacer efectivos los derechos de todos y cada una de las personas que la Constitución no discrimina. No dice que el derecho a acoger un metro es para las personas que tengan determinado acceso o la interpretar un plano para las que tengan determinada capacidad intelectual o no lo hayan visto deteriorada con el avance de los años. Por tanto, la Constitución no discrimina, no podemos discriminar y hacer esta convivencia inclusiva. La accesibilidad es una condición, decía, para participar en la sociedad, para esa participación efectiva y también para ese pleno disfrute de los derechos. Y para eso tenemos al CEAPAD pensando constantemente en esto. Pensando y diseñando esa accesibilidad integral, diseñando productos, conociendo las dificultades de las personas, pensando en esos productos que les puedan ser de utilidad para hacerles accesibles a cada uno de los utensilios o aspectos básicos de la vida que nos podamos imaginar. Esas tecnologías de apoyo que el 3D, la impresión 3D, pues nos da esas facilidades. Por eso, los ingenieros tienen una función. Esto no es un tema de trabajadores sociales, no es un tema de educadores sociales solo. Es un tema también de ingenieros, como lo es en la salud. También la ingeniería en los tiempos actuales juega un papel en la salud muy importante y muy trascendental. Por tanto, toda la sociedad implicada en este objetivo. Porque el CEAPAD trabaja para toda la población, la infancia, la adolescencia, los jóvenes, adultos, mayores. Esta experiencia intergeneracional beneficia a la sociedad en su conjunto y debe de ser conocida y aprovechada en sus múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Ciertos productos de apoyo se concibieron para determinados colectivos, pero ahora es un legado que sirve a toda la sociedad. Los entornos accesibles son esenciales en nuestro siglo XXI, ya que el aumento de esperanza de vida es una tendencia común a las democracias avanzadas y a los países también en vías de desarrollo que también están incrementando esa esperanza de vida. Y ahora, como dice el lema de la Organización Mundial de la Salud, debemos darle vida a los años. Y esta es una tarea que compete liderar al CEAPAD. Finalizo esta intervención dando por inaugurada esta jornada de celebración del trigésimo aniversario del CEAPAD, pero con un ruego. Y desde luego yo espero de aquí sacar un compromiso colectivo, conjurarnos en un compromiso colectivo, y es de darle visibilidad. Darle visibilidad es un gran desconocido. Yo soy una persona que, hombre, no me considero ausente a las necesidades sociales y desconocía la existencia del CEAPAD hasta que llegué al Ministerio. Me avergüenzo de ello, pero es que es así. Pero puede ser una cala para medir qué está pasando con el resto de la sociedad. Por tanto, tenemos la obligación de hacernos visibles. Pero no porque el CEAPAD se llame CEAPAD y tenga un director que no sé qué o un responsable del inserso o de no sé qué. Es decir, no, porque es un instrumento de la sociedad y lo que tenemos que hacer visible es lo que hace el CEAPAD. Tenemos que hacer conscientes a toda la ciudadanía de que cada persona somos como somos y podemos tener limitaciones definitivas o temporales. Pasar una temporada por una fractura, por un accidente, por cualquier circunstancia, un tiempo que las barreras no suponen igual dificultades que el que la tiene definitiva. Por tanto, si hay un autobús de piso bajo, ¿por qué no son todos los autobuses de piso bajo? Eso es como sociedad lo que nos tenemos que preguntar. Y, por tanto, hoy, que es la celebración del futuro, pero pensemos el futuro así, pensemos el futuro de todos y todas, todos y cada uno, según nuestra circunstancia personal, pero que somos sujetos de derecho que vivimos en una sociedad al amparo de unas reglas de convivencia, que es nuestra Constitución, que no discrimina los derechos, sino que son derechos para todos. Muchísimas gracias por la asistencia y os deseo que los trabajos de hoy, de esta jornada, sean fructíferos y hagamos visible al CEAPAD. Que no tengan que avergonzarse, muchos más responsables de este ministerio, de descubrir el CEAPAD por razón del cargo, sino por razón de Ciudadana Española. Muchísimas gracias. 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 También me falla este. Pues quiero acabar, eh. Lo prometo. Esto es accesibilidad escritoria. La ministra está firmando en el libro de honor que firmó en su origen Matilde Fernández hace 30 años. y vamos a entregarle un marca páginas que hemos hecho con la impresora 3D que lleva el lema celebramos el futuro. Aquí dice, sea este marca páginas para marcar tu página en el libro del CEAPAD. Cada uno de nosotros marcamos nuestra página en el libro de formas muy diferentes. Entonces, aprovechando también la impresión 3D, pues hemos hecho este marca páginas que luego cualquiera lo puede copiar e imprimir y está disponible para todos. Gracias. Este es el marca páginas que lo hemos hecho aquí en el taller, que dice celebramos el futuro. Esto está hecho con la impresora 3D y es flexible y nos permite replicarlo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a empezar la primera de los paneles. Pero, como estamos de aniversario, voy a empezar con algo que sale de dentro. Buenos días a todos y a todas, ahora que ya estamos en silencio. Y es para mí un gran honor, ya lo dije al conmemorar los 20 años del CEAPAD, el poder seguir aquí celebrando estas décadas de un centro específicamente dedicado a promover y promocionar la calidad de vida a quienes más lo necesitan. Pero significativamente es para mí un más que inesperado placer el poder estar coordinando esta mesa en la que participan unas personas que tanto han significado para este centro en distintas épocas. Ahora bien, dejadme que me enorgullezca de coordinar, por vez primera, una mesa en la que participa la que fue, junto con don Ángel Rodríguez Castedo, la máxima responsable del CEAPAD y la máxima responsable de que el CEAPAD haya sido una realidad. La primera ministra de Asuntos Sociales de la Democracia Española, doña Matilde Fernández, a la que tanto quiero y admiro. Yo, coordinándola a ella, no creí merecer tanto honor, Matilde. Y antes de dar paso a las intervenciones, pues no hay mucho tiempo, dejadme en estos momentos recordar y reconocer el mérito de tantos y tantos profesionales, no solo de aquellos que estuvimos un par de años, desde el 87 al 89, preparando el proyecto en Agustín de Foxá y en María de Guzmán, antes de que en el 89 ya en esta sede se publicara la orden ministerial de creación del centro, sino también de los que han venido después y han contribuido de manera especial a que el CEAPAD sea hoy en día un referente de ámbito internacional. Véase la prueba. Quiero personalizarlo en tres excelentes compañeros que ya no se encuentran entre nosotros, Ricardo Peinado, Manuel Lobato, José Antonio Redondo. Vaya para ellos allá donde se encuentren mi cariño y mi más sincero reconocimiento. Mi reconocimiento también a las personas que me han seguido en el cargo. Cristina Rodríguez Porrero, a quien admiro especialmente por el enorme y desinteresado trabajo realizado, así como a Miguel Ángel Valero, en cuyas manos está el presente del CEAPAD y el futuro. Gracias a ellos, amigos. Finalmente, si os dais cuenta, ha habido una persona a la chita callando. Llevan el CEAPAD casi desde antes de su asistencia y ha contribuido, y así sigue con su buen hacer, a que sus directores, los tres, tuviéramos un brazo seguro en el que apoyarnos siempre. Gracias, Esperanza. Y ahora, sí, sí, podéis aplaudir. Y gracias, Jesús Faucha. Y ahora, antes de dar la palabra a quienes me acompañan en la mesa, dejadme que lea tan solo los deseos que nos dejaron por escrito las dos personas que, como antes he mencionado, más han tenido que ver en la existencia del CEAPAD. Pongámonos el 13 de abril de 1989, en el día en que se pone en marcha el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAD, quiero expresar mi deseo de que un proyecto en el que el INSERSO pone tanta ilusión y esperanzas se convierta en un instrumento eficaz desde el sector público para ir consiguiendo mayores cotas de bienestar y calidad de vida para un amplio sector de nuestra sociedad. Unir las nuevas tecnologías, autonomía personal y plena integración será, sin duda, uno de sus objetivos prioritarios. Ánimo, perdón, ánimo a los profesionales del centro a que con su trabajo, esfuerzo, profesionalidad y espíritu solidario e innovador, hagan de este centro un medio que promueva, impulse, guíe y guíe programas y políticas que nos hagan a todos más iguales y solidarios. Ángel Rodríguez Castedo. A continuación, otras que dice así, otro texto que dice así, a Pablo Gil, Dolores Abril, Esperanza Cortés, Josefina Domínguez, Vicente Dorado, Jesús Faucha, Amelia Figueras, Roberto Gaitán, José Vidal García, José Manuel Guerrero, Manuel Lobato, José Manuel Lorente, Ricardo Peinado, José Antonio Redondo, Juana del Río, Francisco Bañó, Ana Vicente. Todo mi afecto, cariño y agradecimiento por el trabajo que han desarrollado haciendo posible el proyecto Hoy Realidad del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del Inserso. Con el trabajo, esfuerzo, responsabilidad e imaginación de todos, seremos capaces, conseguiremos que los desiguales cada día sean más iguales. Un fuerte abrazo. 13 de abril del 89, Matilde Fernández. Estas son las palabras que escribieron ambos en el libro de firmas que hoy ha firmado la ministra y que me gustaba o me veía obligado a exponeros y a leeros de nuevo para que veamos que esperamos que los trabajadores que hemos tenido en nuestras manos esta responsabilidad hayamos cumplido con sus deseos desde lo público. Bien, comenzamos la mesa, ahora sí, y vamos a empezar con Luis Miguel Vascones, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, consultor social, vive en el mundo de la accesibilidad universidad universal en primera persona, a todas horas, como usuario y ciudadano, como profesional, es sociólogo en el equipo de estudios e investigación de Illunion Tecnología de Accesibilidad, participa en proyectos orientados a identificar necesidades de todas las personas con sus distintos perfiles de capacidades o edad, problemáticas y retos en educación inclusiva e incorporación laboral y gestión de la diversidad en otros campos. Tienes la palabra, Luis Mí, cuando tú quieras. Buenos días, ¿se escucha bien? Pues lo primero, un agradecimiento a Miguel Ángel, a tanta gente del CEAPAT por la invitación a compartir una página concreta del libro que mencionaba antes, Miguel Ángel, que va escribiendo el CEAPAT cada día. En la entrada decía que cada año el CEAPAT asesora a unas 10.000 personas. Yo soy, yo he sido una de ellas. La primera vez que escuché del CEAPAT fue en la cama del hospital de parapléjicos de Toledo en el año 1996. Mi amiga Concha, que está allí sentada sacando una foto ahora. Mi amiga Concha es maestra en un colegio de Vallecas. Conocía el CEAPAT y me habló, me dijo, lo recuerdo literalmente, Luis, ahora no te imaginas la cantidad de soluciones que existen. Cuando estés listo, lo primero que tenemos que hacer es una visita al CEAPAT para que descubras, tomes ideas, encuentres caminos. Ahora no te lo puedes imaginar. Hicimos una visita al centro demostrador que está en las salas de la primera planta y aquí vi el primer ordenador con sistema de reconocimiento de voz que iba palabra a palabra y esta sería la tecnología que me iba a acompañar desde entonces. Y aquí lo vi por primera vez. Probé otros aparatos, pero aquello era lo que me servía. Y tiene buen nombre, centro demostrador, porque hay un muestrario, pero sobre todo te demuestra caminos posibles, te da pistas, te da ideas. En el mismo hospital, cuando empecé a moverme entre las salas y talleres, vi en todas partes unos atriles de madera, que estaban pensados para apoyar un teclado de ordenador. Y cuando los vi dije, esto sirve para poner también un libro o una carpeta con fotocopias. Y pregunté y me dijeron, esto sale del taller del CEAPAT y puedes pedir uno. Entonces, este atril de madera me acompaña y lo tengo en casa. Y he tenido en el trabajo durante muchos años uno de estos atriles de madera donde apoyo el libro. Hoy apoyo un libro electrónico, hoy apoyo un micrófono, apoyo otras cosas. Y me queda a una altura... apoyo el teléfono móvil, por cierto, también. Y me queda a una altura donde puedo manejarlo o decirle cosas. El atril del CEAPAT sin... Bueno, pues lo descubrí en un hospital y al salir. Bueno, podía haber traído el atril, pero era muy aparatoso. Entonces, he traído para hacer una presentación estilo CEAPAT, una demostración. El flexo que utilizo en el trabajo. Lo saqué ayer. Esto lo utilizo desde que empecé a trabajar. Es también otra tecnología típica del CEAPAT. El micrófono y el... Esto no es tecnológico. No, eso no es. Eso es un apaño que he puesto. Chabuzilla española. Eso es un apaño que he puesto, que me sirve. Bueno, estamos pendientes. Pero este flexo habla del... Es el concepto CEAPAT para mí. Porque es muy simple. Se adapta a cualquier mesa. Tiene abajo un gato metálico y unas piezas muy simples. Es flexible y te sirve para poner cualquier dispositivo. Tengo, en mi caso, un micrófono y me lo aproxima. Y ese cacharro, este producto de apoyo, me lleva acompañando años. Y ya digo, ayer me lo traje de la oficina y digo, voy a mostraroslo en plan demostrador. Vale, pues ese es el concepto de CEAPAT. Sencillo, útil, valor de diseño, bajo coste y sostenible. Me dura años. Me dura años. Sí, sí, sí. Es sencillo. Entonces, el CEAPAT me ha cambiado la vida como usuario aportando estos recursos. Por otro lado, puedo hablar como investigador social en este campo también de la accesibilidad y de la inclusión. Cuando empecé, después de salir del hospital, a recobrar una senda como investigador, en la época en que se visitaban, se acudía a bibliotecas físicas con libros de papel. Hoy los encontramos muchos de manera virtual, en formato digital, pero en aquel entonces, pues íbamos más frecuentemente a bibliotecas. Y además de venir al CEAPAT al taller, pues vine al CEAPAT a la biblioteca, que estaba en la segunda planta o en la planta de arriba. Y allí, pues estuve explorando con la ayuda del bibliotecario, también de Ana. Y es donde leí por primera vez acerca de la participación de las personas en proyectos de innovación. Y hoy, pues como hablo de inmersión en las dos vertientes, como usuario y como investigador, aquí descubrí un libro, también pequeño, sencillo y útil, en esa filosofía CEAPAT, que es la guía Fortune de participación cualificada de usuarios con discapacidad en proyectos. Es una iniciativa europea con otros socios en la que participó el CEAPAT, es este librito que os muestra Pablo, y que entonces, pues lo leí y me acompaña como una referencia a un amigo, de vez en cuando lo miro en la estantería, para acordarme de los conceptos clave, porque hoy sigue teniendo sentido y utilidad. Esto fue año 2000, en que CEAPAT participaba y abría brecha innovando, aportando estas perspectivas. Bueno, pues todavía es un referente, y aquí lo descubrí. Todavía hay hoy diseñadores, arquitectos, funcionarios que, o lo podéis creer, deciden desarrollos, servicios, sin contar con las personas, sin partir de sus necesidades y probar y validar. Podría poner ejemplos y no parar. Hoy no lo voy a hacer, pero no por falta de ganas, sino quizá de tiempo. Bueno, sobre la participación de los usuarios, que es la vertiente de inmersión en investigación y en diseño, pues dentro de mi trayectoria profesional, los momentos más felices han sido cuando hemos preparado encuentros con personas que usan las tecnologías con distintos perfiles, ceguera, baja visión, o que utilizan las manos de manera diferente o que usan la voz y se reúnen en torno a un dispositivo, a un prototipo y lo prueban. Y ver después la cara y los ojos que abren los técnicos, los programadores, los desarrolladores de aplicaciones, es algo que en esta vida no tiene precio, porque ves en ellos el descubrimiento. Te dicen, esto no se encuentra en los libros, hemos aprendido más en una sesión de lo que nos pudieran contar o de lo que pudiéramos imaginar. Aquí veo a Estíbal y Sochoa, a otros compañeros que hemos participado juntos en este tipo de proyectos. Y de verdad, esta escucha, esta participación colaborativa con usuarios, es el camino del verdadero descubrimiento y del verdadero resolver en atención a las necesidades reales. Hablaría de tres momentos en este ciclo del diseño para todas las personas. En el principio, en el conocimiento, en la toma de contacto con las necesidades reales de las personas, de todas las personas, también de las que funcionamos diferente. En lo que necesitamos como productos, como entornos, como servicios, y en la manera de usarlos, a través de las distintas técnicas, entrevista, observación, etcétera. En el intermedio del proyecto, para validar los adelantos, llevando a cabo test, propuestas, soluciones, aquí hay palabras como la escucha activa, intencional, deliberada, a través de distintas técnicas, la retroalimentación, el feedback en los test, en los avances, pero también de los servicios, no solo de los productos, sino de servicios públicos, de servicios sociales, de servicios locales, etcétera. El feedback en la innovación y, al final del ciclo, en la entrega y en la devolución de los resultados, ya sea al mercado, a través de servicios públicos o de bienes de otro perfil. Y, dentro de estas soluciones, la difusión, la comunicación, el valor de dar a conocer por todos los medios, incluyendo un par de páginas que lleguen a las asociaciones, a los usuarios reales y finales, un resumen ejecutivo, un desayuno informativo, una noticia, etcétera. Bueno, aquí, para terminar, pues me da alegría haber colaborado con distintos proyectos, entre ellos tengo especial cariño por proyectos de accesibilidad cognitiva. Bueno, y con esto he contado cómo el CEAPAT, pues me ha cambiado la vida como usuario y también me ha enriquecido y me ha aportado recursos, herramientas y una filosofía, pues como profesional o consultor. Ha sido verdaderamente un valor en mi vida y como en la de tantas personas. Muchas gracias y muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzmi. Tiene a continuación la palabra doña Matilde Fernández, a quien no quiero ni presentar, puesto que todos la conocemos. No se te ocurra decir por impresentable. No quiero ni presentar porque habría que estarse con su currículum muchísimo. Pero, sobre todo, compartimos, licenciado en psicología, filosofía de letras y psicología, que entonces era filosofía de letras y psicología después, comparto con ella. Después ejerció en la empresa privada como psicóloga industrial, en distintas empresas, pero, sobre todo, su trabajo en la administración pública, en lo público. Desde los años en el Ayuntamiento de Madrid, de concejala, de diputada en la Asamblea de Madrid, de senadora durante tres años, perdón, durante tres legislaturas, también en las Cortes Españolas. Pero, para mí, sobre todo, fue la primera ministra de Asuntos Sociales de este país, con lo que eso significó de incorporar la actividad social a la actividad política realmente. Y, además, en una sede donde, tradicionalmente, empezó el auxilio social de este país de la posguerra. Esa sede fue la sede, en José Bascal, la sede del primer Ministerio de Asuntos Sociales. Allí yo también empecé a trabajar como psicólogo en mis primeros momentos. Bien, no voy a seguir su actividad ahora como jubilados y en la jubilada en el voluntariado en ACNUR, siendo su presidenta de la Junta Directiva y en otras fundaciones. Lo último es que ha sido nombrada por nuestra ministra actual de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, miembro de su consejo asesor. Y con Matilde les dejo. Bien, doctora. Gracias, Pablo. Buenos días, señores y señoras, amigos todos. Miguel Ángel me decía, no se te ocurra escribir algo, ¿no? Tú, dilo que te salga esa expresión tan nuestra. Y la verdad es que voy a hacer eso, huyendo de contar batallitas, ¿eh? Porque la intervención de la ministra ha sido una intervención muy buena, de la que hay que leer, porque hay un recorrido por la historia del CEAPAT. Claro, algo habrás tenido que ver. Pero, según la escuchaba y volvía a hacer el recorrido de este centro, de lo primero que me acordaba, y tal vez por esto que decía Pablo, de que ahora como voluntaria dedico mi tiempo a buscar fondos para los refugiados del mundo a través del Comité Español de ACNUR, que es una de las siete organizaciones no gubernamentales que ACNUR tiene en el mundo, me daba cuenta de que el CEAPAT, desde que nació, era una institución totalmente pionera. Hoy, en cualquier foro de Naciones Unidas, lo que nos dicen es los problemas del mundo tienen tantos retos, elijamos el que queramos, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los repasamos, se convierten en auténticos retos del planeta y de la ciudadanía. Y en Naciones Unidas nos dicen es importantísimo contar con el mayor número posible de actores, lenguaje internacional, actores, y CEAPAT siempre ha contado con un abanico inmenso de profesionales para hacer rico sus objetivos y es necesario hacer muchas alianzas porque el trabajo es transversal. El trabajo es transversal. CEAPAT desde su origen ha hecho esto y, por lo tanto, tiene mucho que enseñar a instituciones que todavía no lo hayan puesto en marcha. Y la ministra ha hablado de personas y ha hablado de instituciones y eso me ha recordado algo importantísimo. La consolidación de las democracias no se hace a través de líderes. Los líderes son importantes. Por supuesto, un líder que es capaz de pensar a corto, a medio y a largo plazo, chapó. Que es capaz de aprovechar y trabajar en equipo, chapó. Pero lo importante en sociedades democráticas son sus instituciones. Y en este caso, retomar y tomar conciencia de que hay que volver a reempoderar al CEAPAT. Se ha ido el director del inserso, lo digo también del inserso. El Ministerio de Asuntos Sociales, cuando nació, nació para ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Pero, a la vez, nacía en un momento donde el nacionalismo catalán ya decía que no quería una ley de servicios sociales. Que quería que esa competencia pasara ya a las autonomías. Nació un poquito tarde. Entonces, realmente, las personas son importantes en diferentes momentos. Pero las instituciones que permanecen son mucho más. Entonces, yo, desde luego, el Ministerio, que era la idea que quería decir, el Ministerio se desarrolló rápidamente por la cantidad de servidores públicos que se fueron de otros ministerios a poder hacer algo nuevo y que les interesaba. Funcionarias que querían ejercer de feministas en el Instituto de la Mujer, funcionarios demócrata cristianos o socialdemócratas que querían estar en todas las direcciones y organismos donde se atendía a personas con discapacidad. Yo, cuando esto lo contaba, siempre había algún agorero que me decía, sí, sí, claro, y porque es un nuevo ministerio y así pasan del 18 al 20. Y digo, bueno, pues tienen todo el derecho de querer pasar y crecer en niveles. Pero, sobre todo, estábamos hablando de personas que tenían interés por sacar adelante este nuevo ministerio que era el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Y la gran herramienta, todas, cualitativamente todas, pero la pedresa herramienta era el inserso, que yo lo sigo diciendo con N. Porque, además, no sé por qué no lo cambiáis, si ahora ya no tenemos la política migratoria. Pues entonces, inserso de nuevo. El inserso con esos servidores públicos de la seguridad social que eran un motor de cambio y hay que volver a recuperar poder. No quiero ser crítica con nadie, pero desde luego hemos pasado años donde estas instituciones no eran prioridad de quienes nos gobernaban. Y hay que recuperar que sean prioridad de los que nos gobiernen en cada momento. Entonces, añado a esta idea de la novedad del CIAPAT. Cuando uno lee los documentos, los dictán, las proyecciones, los grandes textos de tendencias que las grandes universidades, todos los americanos son muy avicionados, y te añado a ti como anglosajona, los anglosajones son muy aficionados a todos los estudios de tendencias. El último que yo he leído, que ya no es tan joven, habrán salido antes, pero es ese que tiene la costumbre los americanos de que cuando cambian de gobierno al presidente saliente le entregan un informe de tendencias para una legislatura y al entrante le entregan otro. Yo creo que Obama se lo ha leído y Trump no se lo ha leído todavía, pero a lo mejor se lo lee. Y ahí decía, el mundo hacia los años 30 va a tener media docena de grandes transformaciones. Os lo voy a contar para que os deis cuenta del papel tan importante que todo lo que se llama la intervención social y el mundo social va a jugar. En primer lugar, los países del norte, o países ricos como otros llaman, mal dicho, envejecen. Y van a seguir envejeciendo de aquí, el documento era de aquí al año 35, mientras que los países en vías de desarrollo crece su población. Va a seguir habiendo movimiento nómada y un movimiento nómada más intenso y a lo mejor con un tránsito, con un itinerario en algunas zonas, pensad en subir toda África o atravesar parte de América hacia Canadá o hacia Estados Unidos. Por lo tanto, políticas migratorias, políticas de atención a unas personas y políticas de envejecimiento. Qué importante para este centro, qué importante para toda la dimensión de bienestar social, también de salud, de nuestro actual ministerio. La economía va a seguir creciendo, esta larga crisis, dicen, que va a seguir creciendo moderadamente. Y eso a lo mejor a los países del norte, pues le afecta en beneficios, pero no en otras cosas. Pero, ojo, que a los países del sur, donde estaban llegando recursos de cooperación al desarrollo y montones de proyectos, se está frenando y, por lo tanto, se anuncia, que si no lo corregimos, un problema de no redistribución de riqueza y de mayor empobrecimiento de los países en vías de desarrollo. Cosa que en los últimos 20 años se había superado y se había reducido mucho por todas las políticas de cooperación. Algo. Yo, Miguel Ángel, a ti y a tu equipo os quiero en África. En África, bueno, o en Ucrania, que ayer me llegaba un papel de Aznur con las minas personales en Ucrania, que está ahí a la vuelta de la esquina, y los kilómetros de minas terrestres, que se dicen ahora, personales, a resolver. Claro, claro, claro. O yo he bajado a Mozambique con dos traumatólogos españoles que iban con un programa europeo y he visto lo que estaban haciendo de traumatismo ante las minas personales de niños, de hombres, de mujeres. Fíjate tú toda la sabiduría que se ha ido acumulando para resolver rápidamente estos, bueno, resolver dignamente estos problemas. Después, otra de las características de todos los documentos de tendencias dicen que aquellos países que inviertan en I más D más I son países que saldrán adelante mucho más rápidamente. Entonces, nuestro país tiene que ponerse un poquito a tono porque, desde luego, hay que recuperar unos porcentajes de PIB que se dedicaban a investigación, que se ha reducido con la crisis y, de todas formas, tampoco era una gran maravilla comparándonos con el resto de nuestro entorno. Entonces, importante más investigación. Yo que he trabajado, por ejemplo, en la industria farmacéutica, pues claro que me gustaría que no sean siempre las multinacionales americanas las que nos presentan todas las patentes oncológicas, ya que me gustaría que esa industria farmacéutica española intermedia avanzara en esa dirección. Pero, mientras nuestros grandes centros de investigación avanzan y son apoyados, desde luego, el CEAPAT es el símbolo de la innovación, del diseño, del desarrollo, del avance constante. Esto es importantísimo. Y si no tienes la I grande, ten la I pequeña. Y es fundamental, este país se tiene que poner esa obligación porque será una forma de adaptarnos y de sobrevivir a las reconversiones industriales que los que ya somos mayores vivimos sobre la vieja industria que ahora es con la posindustria y con toda la necesidad de I más D. Luego, estaba el tema de los cambios climáticos, los cambios ambientales y la dificultad de la gobernanza en los momentos actuales. Pero a mí me interesaba hablaros de los tres, del envejecimiento y del tránsito de personas, donde CEAPAT, INSERSO, Ministerio son importantes, la gran tendencia del mundo, el crecimiento moderado y la necesidad de revertir recursos para que no haya un abanico más grande de desigualdad entre unos países y otros y el seguir trabajando en I más D más I. Y esa I pequeña aquí se hace todos los días y se crean oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo. Es que no quiero contar batallitas, pero ¿os podéis imaginar la cantidad de luces que se encendieron cuando los empresarios de las Islas Baleares? Porque así nació el programa de vacaciones. Por eso quiero visibilizar a todos los actores. Otra cosa es que luego los poderes públicos lideran, tienen que liderar, pero aquí caben todos para las grandes innovaciones. Aquí vinieron los empresarios de turismo de las Islas Baleares y la UGT y comisiones de las Islas Baleares a decirnos que si creábamos un programa de vacaciones en temporada baja, pues había plena ocupación. Y entonces en el INSERSO nos pusieron a hacer números, con lo pesado que es Ángel, y desempleo que no se paga, impuestos que pagan los trabajadores, impuestos que pagan los empresarios. Resulta que el dinero que poníamos y pintábamos en el presupuesto para el programa de vacaciones, una parte, un treinta y tantos por ciento, volvía a las arcas del Estado porque no se gastaba, porque volvía a las arcas del Estado. Y mientras estabas poniendo en marcha un programa de calidad de vida, de ocio, de tiempo libre, de... Y si vierais un vídeo, ahí veis qué pinta teníamos el 89 cuando se inauguró este centro, si vierais un vídeo del primer año de vacaciones de los mayores, yo se lo cuento siempre a los mayores. Y cuando estabais, el trío que estabais elaborando el plan gerontológico, siempre lo cuento. El vídeo era unas señoras de alivio luto, con un camisero negro con estrellitas blancas o azul marino con puntitas blancas, con una onda aquí que era esa pinza que se ponían nuestras madres y abuelas porque no podían ir a la peluquería, y sin cardar y sin maquillar. Y los hombres iban con la camisa de cuadros casi de la España rural, con el pantalón de tergal gris ese que era duro y fuerte, y dos años después iban con la COS y a mí me escribían cartas y decían «gracias, ministra, que he ido, que he conocido este otro sitio, no sé qué, no sé qué...» Y ya voy como mi nieto con el nique del lagarto. Todo eso está en la documentación del ministerio y las señoras ya había maquilladas y ya no había alivio luto y ya todo eran colores claros, parecían nórdicas, todas de rosa y de azul claro. Era un cambio sociológico de una sociedad por una herramienta tan sencilla como el programa de vacaciones o los fármacos que se dejaron de consumir yendo la gente a los programas de balnearios. Y a mí he visto que había un par de representantes de fisioterapeutas, se nos quedó en un archivo. Manuel, búscalo, porque yo creo que te lo va a pedir la ministra en la parte de sanidad, de fisioterapia. Estábamos pensando en copiar a los franceses el cheque que el usuario conseguía, una parte al entregarlo al fisioterapeuta, se iba a sus programas de fisioterapeuta de calidad de vida, no solo después de un operatorio, que también, sino simplemente porque envejecíamos y para tener menos lumbagos en el invierno, pues, vale, una parte de la chequera la cubría el Estado y ya lo pagaba y la otra parte era la pequeña contribución de la persona. Y eso se puede hacer y se puede hacer con podólogos y se puede hacer con tantas profesiones. Es decir, el Inserso, el CEAPAT, el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, es una herramienta de desarrollo de un país cualitativamente mejor importantísima. Y yo por eso, a todos los que estáis aquí, que representáis empresas, movimientos sociales, diferentes profesiones, dejadme deciros que tenemos entre todos que conchabarnos para empoderar al Inserso y a empoderar al CEAPAT, porque lo necesita este país. No, 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 necesitan estas instituciones por lo que hacen. Bueno, yo con esto creo que digo lo general y Pablo a lo mejor no me llama la atención, pero el tiempo lo tengo que respetar como todos los demás. La Orden Ministerial del 89 dice que nace el CEAPAT para fomentar la supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas. ¿Sabéis lo que me preparaba mi Pablo y Ángel? Una tarjetita y cada mes yo le entregaba a un ministro, así de artesanal, ¿eh? Además de los materiales que preparábamos y el equipo multiprofesional que hay en esta casa, de pronto se iba a dar una conferencia al Colegio de Arquitectos, se iba al Colegio de Ingenieros, se producía ahí un intercambio de información y de conocimiento y de sensibilización y de estímulo, pues yo me iba a veces con una ficha y que el ministro de Fomento iba a presentar que cambiaba y mejoraba no sé qué a aeropuerto, yo le he entregado una tarjetita y te digo, aquí tienes todos los centros que dependen de tu ministerio que tienen barreras arquitectónicas. Tú verás lo que haces. Que otro ministro de pronto iba con no sé qué, otra ficha. Aquí tienes. Y es que lo hemos parado, esto hay que seguir, porque el otro día ingresaba, venía de Turquía, una refugiada siria discapacitada, física, en silla de ruedas, y de pronto todo eran pegas porque no había centros con eliminación de barreras. Yo dije, pues desde luego, el de Alcobendas y el de Vallecas del Inserso no tienen barreras arquitectónicas. Y si han aparecido alguna, capón. A lo mejor los primeros que nos tenemos que repartir entre nosotros es la ficha de nuestros centros, de nuestro actual ministerio que pueda tener barreras arquitectónicas. El segundo objetivo era investigar técnicas y aparatos para reducir discapacidad y producir otras capacidades. Claro, la cultura de diseño para todos, lo que hemos visto que se puede hacer aquí, está clarísimo por qué todas las organizaciones de diferentes discapacidades dicen a Naciones Unidas que tenemos que cambiar el nombre y que el tema son personas con otras capacidades. Y es que son personas con otras capacidades. Y hay un montón de herramientas que posibilitan esa realidad. Y en tercer lugar, nacisteis, nacimos para informar, formar, asistir, asesorar, divulgar, elaborar catálogos, jornadas y seminarios que mentalizará a la sociedad en este gran reto. Realmente, no he querido ser mala, no he querido traeros una gráfica de la evolución del presupuesto, del CEAPAT. Pero sugiero al director que lo haga. Entonces, hay que volver a retomar un ritmo de crecimiento para cumplir estos objetivos, para avanzar en otros retos y para seguir teniendo al conjunto de profesionales. Fijaros, ahora en este consejo asesor, de pronto, escucho a veces en el área de sanidad, no, es que los poderosos en sanidad somos los médicos. Entonces, aparece una enfermera diciendo, y otro, y otro, y una farmacéutica, y un no sé qué, y un no sé cuánto. Bueno, lo de los servicios sociales, somos nosotros, solo nosotros. Y tú miras y dices, las políticas de bienestar son de todos los profesionales que se quieran dedicar al bienestar. Y si cabe, de forma especial, de los profesionales que hacen estudios que tienen que ver con el bienestar. Quien concibe que una política, que una institución es del poder de una profesión, está perjudicando a esa institución y está perjudicando realmente a esa profesión, porque la está empobreciendo. Esto es de un equipo multiprofesional que avanza en ese objetivo de calidad de vida, de ciudades vivibles, de ciudades habitables. El otro día, unos amigos me pidieron que les ayudara, y lo estoy ayudando, y con esto termino, a una asociación que se ha creado, hay varias, algunas prestando servicios, se lo dijimos a Manuel, una asociación que se ha creado contra la soledad no deseada, el fenómeno del envejecimiento, el envejecimiento y la soledad no deseada. A mí lo primero que se me ocurrió es que las teleasistencias tienen que cambiar, es que las teleasistencias ya tienen que tener pantalla televisiva, es que ya no vale llamar a una persona. Para esas personas que están aisladas, que se sienten solas, es que necesitan ver, hasta que las saquemos de esa soledad, necesitan ver, y digo, fíjate, este desarrollo en esta dirección. Y así se me ocurren montones de cosas. Pero bueno, como veis, me estoy enrollando, y yo solo quería deciros eso. Empoderar al CEAPAT es empoderar a España. Sí, sí, y sobre todo, con todo el campo del desarrollo y la innovación. Y es empoderar al inserso, y es empoderar a la rama de bienestar social del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, o bienestar, consumo y bienestar social. Y hacerlo empoderando a su gente con recursos es posibilitar que avancemos en la dimensión internacionalista e internacional, que lleguemos a otros lugares. Estoy seguro que el trabajo en Argentina está teniendo una cosecha buenísima. Y creo que a Manuel, el día que la ministra montó el Consejo, por la tarde, habló de sus grandes preocupaciones. Y una de ellas, Manuel me dice, si no estoy ya volviéndome más chocha de lo normal, una de ellas era que querías retomar la internalización del inserso. Bueno, pues aquí tienes una herramienta de internacionalización, además de recuperar montones de campos. Bueno, y además de eso vas a hablar tú, muchísimo. Te doy paso. Disculpadme por la anarquía, por cumplir con el director de no hacer una narración, pero también así evitaba contar demasiados chascarrillos. Y os quería dejar el mensaje de la importancia de todos los profesionales de esta casa. Daros las gracias por todo el trabajo que lleváis haciendo. A veces con ese sentimiento de no lo veo reflejado en el presupuesto, no lo veo reflejado en algunas visitas. Ahora a la ministra le voy a pasar una cartulina diciendo, cada mes vete a tomar el aperitivo con un ministro. Llévate al de vivienda para que vea la sala de viviendas habitables. Tráete al astronauta para que te pase un poco de los recursos de investigación y así sucesivamente hasta conseguir que la transversalidad vuelva a estar en nuestro trabajo diario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matilde. Muchas gracias de nuevo a Sona Brown por participar en esta mesa. Sona es licenciada en Filología Alemana por la Universidad de Aberdeen en Escocia. Empezó su carrera de trabajo en temas relacionados con innovación en la Embajada Británica en Alemania y luego, después de unos años trabajando en el sector privado como consultora, se trasladó a vivir a España. Y desde el 2005 está trabajando en la sección comercial de la Embajada Británica en Madrid. Es responsable de los sectores de salud y agrotecnología y siempre está buscando formas de fomentar las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y España. Y tengo que decirle, antes de darle la palabra, que cuando a mí me entregaron en el año 87, dos hojas, tres hojas, de lo que habían reflejado en el inserso el director general y sus asesores de idea de hacer en España, y me dijeron, toma, para que lo desarrolles, pues lo primero que hice, y me permitieron hacer, lógicamente, fue viajar a Estocolmo al Handicap Institute y viajar a Londres a la Disabled Living Foundation como referentes en aquel momento de lo que nosotros queríamos o podríamos tener que hacer aquí con el que después fue el CEAPAT. Quiere decirse que la internacionalización estuvo desde el primer momento en nuestra visión y después ha seguido mucho más después de irme yo, con nuestra amiga Cristina, que en ese campo lo ha revolucionado todo, porque tuviéramos premios antes, después ha seguido y mucho más que en los primeros momentos. Pero esa idea de internacionalización estuvo desde el primer momento y primer instante. Tienes la palabra, Sondra. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias especialmente a Miguel Ángel por invitarme a participar en esta mesa redonda hoy. Estoy encantada de estar aquí y tener la oportunidad de compartir mis experiencias hoy con ustedes. La verdad es que me considero una persona muy internacional y desde pequeña, cuando participé en intercambios escolares, he demostrado mucho interés en aprender de las culturas y hábitos de los demás. Trabajo ya desde hace más de diez años en la sección comercial de la Embajada Británica en Madrid y cada vez estoy más convencida de la necesidad de trabajar con partners como CEAPAT. Considero que podemos aprender mucho uno del otro. Mi trabajo diario consiste en ayudar a empresas británicas a desarrollar su negocio en España y apoyar a empresas españolas que quieren establecerse en el Reino Unido con una presencia física. Soy responsable del sector de salud. Es un sector muy complejo. Un sector que necesita innovación y apoyo de muchos actores diferentes. Un parte clave de mi trabajo es establecer contactos con muchas organizaciones diferentes, no solo en España, pero también en el Reino Unido. Se pongo mi trabajo es un poquito como LinkedIn o Facebook, pero con contactos más personales. Y la verdad es que es la parte de trabajo que me gusta más. Siempre estoy intentando hacer nuevas conexiones con nuevas organizaciones, encontrar sinergias y explorar nuevas formas de trabajar juntos. Tenemos muchos contactos en asociaciones, hospitales, empresas, universidades en el gobierno. Todos son muy importantes para poder hacer mi trabajo bien. Quiero compartir unos ejemplos de eventos que he usado en los últimos años. Por ejemplo, hicimos un seminario bilateral sobre demencia que participó Cristina Rodríguez y la importancia de la colaboración entre científicos, empresas y médicos. Hicimos una jornada sobre telemedicina y que nosotros llamamos assisted living. Quiero decir, decir tecnologías para personas con necesidades especiales para ayudarles a seguir viviendo solos y con independencia en sus casas. Hace unas semanas hicimos un seminario sobre una nueva generación de hospitales con el Hospital La Paz. Hemos traído expertos del sector de hospitales del Reino Unido para compartir sus experiencias aquí con expertos en España. También hemos invitado a las acciones entre españolas a participar en ferias como el NHS Expo en Manchester de nuestro Servicio Social de Salud o visitar nuevos hospitales y centros de excelencia en el Reino Unido. Todas estas actividades tienen algo en común. Son eventos bilaterales con participación de expertos del Reino Unido y de España. Yo creo firmemente que estas actividades fomentan nuestras relaciones bilaterales y nos dan la oportunidad de hablar de temas y afrontar retos juntos. Hoy quiero hablar también un poquito sobre nuestra relación con CEAPAT. Es una situación que respetamos mucho y que en varias ocasiones hemos tenido la suerte de colaborar con la dirección y el equipo de terapeutas ocupacionales. Unos ejemplos. ReaCare, una feria muy grande en Düsseldorf, que cada año hay una delegación británica de empresas. Asistí a la feria ReaCare en Düsseldorf. Hace unos años invitamos a la directora de CEAPAT para que conocese las distintas tecnologías del Reino Unido. Tengo también un ejemplo de unas empresas a las que hemos intentado ayudar a acceder al mercado en España. Muchas veces el primer paso es establecer si hay una necesidad para el producto o servicio. Una cosa que no es siempre tan fácil. Tengo dos ejemplos en concreto. Una es una empresa que se llama Slow Drinks. Es una empresa que fabrica el fabricante de espesantes a base de antano, creo que se dice, que se añaden a las bebidas para personas con disfagia, que quería ponerse en contacto con terapéutas, tablar, residencias del día, centros de mayores y farmacias. Desde el departamento comercial de Madrid preguntamos a CEAPAT si podía darnos alguna orientación sobre este tipo de producto para saber si había demanda y si alguien en su red de contactos podría estar interesado. CEAPAT nos puso en contacto con CRE León, discapidad y dependencia, y un centro de referencia estatal de atención al daño cerebral. También nos pusieron en contacto con un terapeuta gran conocedor de la disfagia. Se enviaron muestras y el terapeuta que ha sido una gran ayuda para la empresa, ya que ha probado los productos y ha enviado a la empresa un informe en que compartía sus conocimientos sobre el sector y su opinión sobre los productos. Ahora está evaluando las opciones. El otro ejemplo es Walk with Path. Es un startup británico que ha desarrollado un producto que se llama Pathfinder, un dispositivo electrónico que se colocó sobre los zapatos del paciente y que proyecta una luz léser para aliviar el bloqueo de la marcha en pacientes de la enfermedad de Parkinson's. El equipo de terapeutas ocupaciones nos pusieron en contacto con la Federación Española de Parkinson's y propuso unas posibles distribuidoras. Y esta empresa, el año pasado, estuve aquí en el CEPAT por la Semana de las Puertas Abiertas, en mayo. Toda esta ayuda nos apoya mucho en el trabajo diario. Para mí, la colaboración internacional es enriquecedora y debe ser obligatoria para todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los participantes en la mesa porque, o clock, se ha cumplido el horario estrictamente. Pero, aprovechando que nuestro director general también está aquí delante, creo que puedo resumir un poco las palabras de los tres en lo que Matilde ha recalcado de empoderar al CEPAT. Creo que es imprescindible que el CEPAT reciba y mantenga no solo su presupuesto, sino la capacidad de dar esas soluciones y esas atenciones que cada vez se demandan más, tanto a nivel nacional, poniendo estas ayudas en los centros donde las personas empiezan a necesitarlas, como lo ha dicho Luismi en un principio, poniéndolo allá de nuestras fronteras y relacionándolo con otras nacionalidades en las que nos puede venir, desde luego, información, pero, sobre todo, también podemos colaborar. Y, fundamentalmente, haciendo que nuestros trabajadores puedan conciliar, porque son tan pocos aquí y hacen tantísimo que no puede ir a la plantilla, ir a menos. Hay mucha plantilla que incrementar en este centro. Lo dice alguien que lo inició y que ahora no tiene competencia, con lo cual, además, desde la jubilación nadie me puede tirar de las orejas. Señor director general, ojo al parche. Hay huecos en esta plantilla. Muchos. Muchísimas gracias a todos y disculpad. Bueno, pues, si les parece, si les parece, aunque yo creo que nos quedaríamos todos charlando y tomando este café tan agradable y intercambiando opiniones, pero por temas de organización vamos a dar paso a esta segunda mesa que se llama Una sociedad incluyente para el 2030. Nada más y nada menos. Bueno, pues, en primer lugar, por supuesto, agradecer este regalo. Como estamos de cumpleaños, hay regalos. Y a mí el regalo que me ha hecho el CEAPAT, aparte de un imán muy bonito, pues es el de coordinar esta mesa. Y muchísimas gracias, Miguel Ángel, por este regalo. Que, de verdad, estoy encantada de celebrar este aniversario. También muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada de celebración. Y agradecer, por supuesto, a Carmen, a Carmen Alba, a Sabina Lobato, a Isabel Vázquez y a Nieves Peinado su participación en esta mesa. Hemos preparado esta mesa con ilusión. Y, desde luego, agradezco a las cuatro ponentes, que son todo mujeres, su colaboración, su intercambio de correos, el ver cómo lo íbamos a organizar. Lo vamos a organizar. Primero las voy a presentar a las cuatro ponentes y luego les voy a hacer dos preguntas. Una va a ser sobre aquellos proyectos que consideran de mayor impacto, que se hayan realizado o que se estén realizando. Y la segunda, como no puede ser de otra manera, es sobre el futuro. Este futuro que tenemos que ir creando ya. Y en esta pregunta les voy a dar libertad de actuación para que digan todo lo que quieran contar. A mí me gustaría decir muchísimas cosas. La primera, pues mi cariño hacia todos los trabajadores de este centro, hacia todo el equipo y también a todas las personas con las que hemos colaborado. Y solo por poner un ejemplo. Por ejemplo, nuestra colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia, que hemos hecho cosas interesantísimas y que queremos seguir haciendo y trabajando con todas las entidades y con todas las organizaciones para juntos avanzar en este futuro, que es un futuro complicado, es un futuro tecnológicamente apasionante, pero desde luego es un futuro poco individualista. Es decir, lo tenemos que hacer todo con todos. Si no, va a ser muy difícil que progresemos. Y en este sentido, pues yo creo que el acierto de la jornada de hoy es este intercambio de conocimiento, de pareceres, de correos electrónicos, de teléfonos, todas estas cosas que nos hacen seguir avanzando juntos por este futuro mejor para todas las personas. Y ya os digo, no me voy a enrollar más. Agradeciendo, por supuesto, el regalo que me habéis hecho y agradeciendo a las ponentes, voy a pasar a presentar a Carmen Alba. Carmen es doctora en Educación y Catedrática de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria docente combina la educación inclusiva y las nuevas tecnologías. Ha sido directora del Observatorio Complutense de Accesibilidad en la Educación y de la Cátedra Microsoft. Ha sido profesora en Harvard y en Los Ángeles, profesora visitante, creo, pero bueno, esto es estupendo. Y precisamente fue a partir de una estancia en el Center for Applied Special Technologies, conocido como CAST de Massachusetts, donde ella empieza a impulsar de una manera más activa este concepto de diseño universal en el aprendizaje, el DUA. Forma parte de la Red Universitaria de Investigación e Innovación y dirige Educadua para la investigación y formación en diseño universal. Pues, muchísimas gracias, Carmen, pero voy a seguir presentando a los ponentes y luego te paso la palabra. A mi derecha está Sabina Lobato. Sabina es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid, máster en Gestión de Pequeña y Mediana Empresa y título universitario en Auditoría Financiera. Bueno, lo que estoy leyendo resume muchísimo los currículums. Hay currículums mucho más extensos, pero yo les ofrezco un resumen. Está vinculada a la ONCE y a la Fundación ONCE. Desde 2010 asume la Dirección de Formación y Empleo y desde 2019 está al frente de la Dirección de Empleo, Formación, Operaciones y Transformación de la Fundación ONCE, así como en Inserta Empleo. Es, además, consejera del Consejo Superior de Estadística en representación de la ONCE. Muchísimas gracias, Sabina. Luego te voy a pasar la palabra. La siguiente ponente, Isabel Vázquez, es ingeniera técnica industrial y desde el año 1993 trabaja en el CEAPAT, o sea que también está de cumpleaños, en el área de desarrollo tecnológico. Ha realizado publicaciones y trabajado en numerosos comités y grupos de trabajo relacionados con la accesibilidad física, sensorial y cognitiva en el transporte. Yo he tenido el gusto de trabajar con ella porque, aunque conozco a Carmen y a Sabina, no he trabajado directamente con ellas, con Isabel sí he trabajado directamente y doy fe, que es una excelente profesional y persona, cosa que, por supuesto, también doy fe de Carmen y de Sabina. Pero es que con Isabel he trabajado día a día. También he trabajado día a día con Nieves Peinado, que también he tenido el placer de trabajar solo durante 20 años con ella, o sea, poquito, vamos. También es una gran profesional y compañera. Nieves es arquitecta y ha desarrollado su experiencia en el CEAPAT. Es experta en diseño para todas las personas, accesibilidad universal y tecnologías de apoyo aplicadas al entorno construido. Actualmente, y esto es muy bien por UNE, que agradezco también su representación aquí por los muchísimos trabajos que hemos hecho de normalización, agradezco muchísimo su presencia hoy aquí a los representantes de UNE. Actualmente, preside el Comité Técnico de Normalización AEN CTN 41, subcomité 7, accesibilidad en la edificación y en el urbanismo. Dentro de este comité se ha aprobado recientemente la norma UNE 4153 sobre accesibilidad al patrimonio cultural. Además, a nivel internacional, preside el comité ISO TC 59, subcomité 16. Bueno, y muchísimas más cosas. Ha realizado varias publicaciones. De ella, de estas publicaciones, podíamos destacar el manual de accesibilidad en instalaciones deportivas, que se ha realizado bajo la coordinación del Comité Olímpico Español. Pero yo recuerdo también sus trabajos en el manual de accesibilidad y sus pesadillas, pero al final muchas cosas conseguidas en el código técnico de la edificación. Y Nieves, no podía dejar de contar eso porque es que te identifico con esos trabajos tanto que me gustaba citarlo. Muchísimas gracias, Nieves, y luego te pasaré la palabra. La siguiente… ¡Ay, he hablado de Nieves! Sí, está bien, está bien. Sí, vale. Entonces, ya están presentadas las cuatro ponentes. ¿Vale? Estamos muy bien acompañadas en esta mesa y ahora, aunque esta mesa vamos a hablar del futuro, yo siempre pienso que para hablar del futuro tenemos que asentarnos un poco en donde estamos, porque hablar del futuro por hablar no me parecía. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer a cada una de ellas es que nos digan aquellos proyectos o aquellas actividades o aquellas filosofías o aquellas actuaciones que para ellas hayan sido importantes, que hayan supuesto un cambio y que hayan supuesto un avance que quieran considerar y que quieran, sobre todo, compartir con todos nosotros. Porque, como decíamos en la mesa anterior y como decía la ministra, a lo mejor es algo muy importante que no conocemos. Y, precisamente, yo creo que el objetivo de hoy es ese. Por lo tanto, mi pregunta a Carmen, que es la primera ponente. Háblanos de aquellos proyectos innovadores o filosofías innovadoras en las que hayas estado o estés metida y que para ti hayan supuesto un paso adelante. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias al director del CEAPAD por esta invitación y por permitirme participar en esta mesa, que tiene, además, un valor muy importante para mí, porque es una manera de devolver mi agradecimiento al CEAPAD, a quien conozco desde que preparaba aquí mis primeras clases en tecnología. Yo empecé siendo profesora en la universidad de dos asignaturas muy dispares, educación especial y tecnología educativa. Eso fue a finales de los años 80, principio del 90, y desde entonces visito anualmente y he tenido siempre la colaboración del CEAPAD. Aquí la bienvenida, su biblioteca especializada era para mí la fuente en la que podía preparar mis clases. Y, además, quiero añadir mi agradecimiento al personal del CEAPAD y especialmente a Margarita Sebastián, que venía a la universidad con una maleta con todas las ayudas técnicas para podérselas enseñar a nuestros alumnos. Y desde entonces y hasta ahora, pues ahora lo que hacen es que vienen aquí los alumnos cada año y yo me encargo de que ningún alumno que pase por alguna de mis clases termine la carrera en educación sin saber que existe el CEAPAD y la importancia de las tecnologías y las tecnologías de apoyo en su trabajo o en aquella intervención educativa en la que participen. Y eso yo creo que para mí es un motivo de satisfacción por eso estar aquí y poder decir esto públicamente y agradecerlo. Así es que, continuando con esto, ya he dicho dónde empezó mi trayectoria, como profesora de Educación Especial y Tecnología. Y ahí, pues he trabajado siempre alineada con el CEAPAD porque he tratado de hacer difusión de lo que hacían aquí y trabajar en esa misma línea, el papel de las tecnologías como una respuesta para atender y responder a las necesidades educativas, motivo de discapacidad o cualquier otra, a todas ellas. Y ahí, pues he tenido esa satisfacción de lo que ya ha dicho Cristina, que no voy a repetir, pero también puedo hablar de que hemos tenido tesis doctorales para lograr una investigación dentro de la universidad para hacer una universidad más accesible, guías, una guía para un campus virtual accesible, guías para la docencia universitaria accesible. Entonces, todo eso me enorgullece mucho porque lo he hecho además de la mano y muy cerca del CEAPAD. Como ha avanzado, como tenemos poquito tiempo y para que haya más tiempo de interacción, a partir de un año cada vez nos ocupamos también de que en nuestra propia universidad, en los estudios de informática, el concepto de diseño universal y todo lo que era la accesibilidad de las páginas web de las páginas web de la universidad, etcétera, fuera una prioridad de los rectores y además apoyar que se creara una oficina de atención a la diversidad dentro del propio campus, que pusieran medidas que hicieran más accesible para los estudiantes la vida en la universidad. Pero hubo un momento en que las tecnologías eran el núcleo de mi trabajo y se me desdibujaba lo que era para mí prioritario, que era la educación. Entonces, en esa estancia que hice al CAST, que es el centro donde se puso en marcha el BOVI, no sé si recordaréis el BOVI, bueno, pues, Skip Stoll, que es uno de los, y Chuck, que fue el autor del BOVI, yo fui a visitarles por ese motivo, porque nosotros estábamos trabajando en la universidad para que todos los servicios educativos fueran más accesibles y por eso, cuando empezaba todo lo virtual, necesitábamos garantizar que lo virtual también fuera accesible. Y ahí me encontré con que estaban trabajando con el diseño universal para la educación y dije, esto, esto me interesa muchísimo. Y a partir de ahí caí fascinada, porque lo que me estaban trabajando es aplicar el concepto del diseño universal, pero para los contextos educativos. Pero no por la parte tecnológica ni técnica, sino desde la parte educativa, curricular y didáctica. Es decir, cómo desde el currículum podíamos hacer más accesible la enseñanza. Y eso es clave en la educación inclusiva, porque es la única manera de tratar de que las metodologías piensen en todos los estudiantes, el currículum piensa en todos los estudiantes, no en el usuario medio, no en el estudiante medio, sino que cuando se planifique y se intervenga en educación, se haga pensando en todo el abanico de diversidad que hay dentro de las aulas. Porque si hay algo diverso en la sociedad, es verdad que la sociedad es diversa, pero las aulas son ese reflejo y seguramente más intensivo. Entonces, ahí hice un giro a la educación y en lo que estoy trabajando desde hace unos años, y es mi línea de trabajo conectada con la atención a la diversidad, es el diseño universal para el aprendizaje, que es este modelo. Es un modelo que lo que trata de trabajar es ese enfoque del diseño universal, el diseño para todos, para que dentro de la educación sepamos los docentes puedan responder a esa diversidad que tienen en las aulas, a través de metodologías, recursos, planificación, etc. Y este modelo que hemos traído y en el que estoy en una comunidad o en grupos de trabajo que lo estamos llevando a cabo, el modelo se organiza en base a… lo ponen en marcha el Centro for Applied Special Technology, siempre hablamos de CAST y la abreviatura, cuando hablo de DUA, es las iniciales de diseño universal para el aprendizaje. Este es el grupo de científicos que crearon este modelo, que es un modelo creado. No es un método, no es un protocolo, sino que es un modelo global, comprensivo, que permite tener una visión del conjunto de la educación, pero con esa mirada de tratar de responder a todos los estudiantes que tengamos en el aula, a sus necesidades, a sus diferencias. El equipo lo dice todo, aquí se ha hablado, hay que trabajar en equipo. El equipo es un neurólogo, David Rose, profesor de Harvard, compañero de Gartner, Ann Meyer, psicóloga, Grace Mio, que es la educadora, pedagoga, y Skip Stoll, que es uno de los tecnólogos del centro. Entonces, ellos ponen en marcha este modelo que se fundamenta en cuatro principios, o en cuatro bases teóricas principalmente. Y una, y para mí la más importante, es que se basa en recoger los resultados de las investigaciones en educación y las buenas prácticas, es decir, qué funciona en educación y sistematizarlo. Romper un poco con esto de que cada uno somos los reyes de nuestras aulas, donde inventamos continuamente sin querer reconocer que hay muchas cosas, ya después de tantos años de enseñanza, que se han consolidado como buenas prácticas y con efectos positivos. Entonces, por una parte, recoge esas evidencias de la práctica educativa y de la investigación, también recoge las aportaciones de la neurociencia en cuanto a la importancia de las diferencias y del funcionamiento del cerebro para informarnos o ayudarnos a comprender mejor el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Las teorías del aprendizaje, no romper con que hay que ser de una teoría, es decir, yo soy de Piaget o yo soy de Vygotsky. No, las aportaciones, sistematizar y conectar las aportaciones de las distintas teorías del aprendizaje y la aportación singular de las tecnologías en estos procesos. Entonces, este modelo se organiza, todo este conocimiento se organiza y se crea este modelo y se organiza en torno a tres grupos de redes neuronales que son quizá grupos muy relevantes en los procesos educativos, que son las redes afectivas, que son las que tienen que ver con la motivación y la implicación en el aprendizaje, las redes neuronales perceptivas, que son las que tienen que ver con la presentación y la representación de la información, y las redes neuronales estratégicas, que son las que tienen que ver con la acción y la expresión del aprendizaje. Entonces, en torno a estos tres grupos neuronales, se crea el modelo. Relacionado con todo aquello que hacemos en la enseñanza, que tiene que ver con el por qué se aprende, lo que motiva a aprender, establecen un principio y es que lo que determina la posibilidad de activar estas redes es proporcionar múltiples formas de motivación o de implicación en el aprendizaje. Si somos diversos, tenemos que ser conscientes que en el aprendizaje tiene que haber la posibilidad de implicarse y participar de forma diferente y eso va a determinar que haya posibilidades de elección, la implicación con los grupos, el feedback, la reflexión, etc. En relación a las redes de reconocimiento, ¿cómo activarlas? Pues ahí está la clave de los contenidos, ¿qué es lo que hay que aprender? Bueno, pues aquí lo que es importante es que sabiendo las diferencias de nuestros estudiantes, seamos capaces de presentar la información de formas diferentes para permitir que se acceda a esa información de forma diferente y se pueda procesar también de forma diferente. Y en relación a cómo activar las redes estratégicas, el planteamiento aquí es, esto está vinculado con todo lo que tiene que ver con las acciones que se hacen para aprender y con la evaluación del aprendizaje. Y la clave aquí es proporcionar múltiples formas de acción, de interaccionar con la información para que se construya el aprendizaje respondiendo a las diferentes preferencias y capacidades de nuestros estudiantes, pero también con uno de los componentes del aprendizaje menos valorado, que es la evaluación. La evaluación es lo que va a determinar que seamos capaces muchas veces de ver si se ha logrado el aprendizaje o no. Bueno, rápidamente, este modelo es mucho más complejo, esto es solamente la línea en la que estoy trabajando y para dejaroslo. Bueno, pues este modelo para cada uno de estos principios establece o agrupa las metodologías, los recursos, las estrategias, los resultados de estas investigaciones en torno a tres pautas. Es decir, cada principio tiene tres pautas dentro de los cuales hay estrategias específicas para activar o conectadas con esa parte o ese componente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí termino. Simplemente que si queréis más información sobre ello, pues hay una página web, Educadua, donde podéis tener acceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad que interesantísimo y que yo creo que todos nos quedamos con ganas de profundizar más, pero tenemos que seguir. Sabina, ¿algún proyecto que nos quieras contar? ¿Alguna iniciativa que para ti hayan sido importantes y que quieras compartir? Sé que hay muchas, pero bueno, vamos a intentar seleccionar algo. Bueno, pues en primer lugar, felicidades al CEAPAT. Lo primero, por supuesto. Nosotros estuvimos de cumpleaños el año pasado y la verdad es que siempre hace mucha ilusión y sirve, como explicaba Cristina, para hacer retrospectiva y ver de dónde venimos y de hacer una proyección siempre optimista al futuro. Yo tengo la ventaja cuando me preguntan de tantos años que llevo, que me incorporé en el 97 a la Fundación 11, en el primer momento al área de empresas, al área empresarial, pues que me dicen tantos años trabajando en el mismo sitio, pero como siempre he estado haciendo cosas diferentes y poniendo en marcha proyectos, pues digo, pues sí, son muchos años, pero la verdad es que no siento el peso de la rutina o del aburrimiento, porque siempre ha habido retos nuevos y siempre súper apasionantes. Entonces, la verdad que seleccionar uno, Cristina, pues es bastante complicado. Pero a la hora de pensar en los proyectos que más me han hecho sentir mejor cuando ya se han puesto en marcha, pues un poco los elementos comunes que tienen normalmente esos proyectos es que normalmente tienen cierta complejidad, o sea, que hay que, dijéramos, descender a un terreno muy práctico, muy de ver todos los factores que influyen, quién está implicado, entonces requieren siempre bastante complejidad, con lo cual no son proyectos que se puedan poner en marcha rápido, aunque a veces nuestros mayores digan, bueno, este proyecto venga a ver cómo va, ¿no? Entonces, eso es bastante… hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Luego, casi siempre incluyen en nuestro ámbito, ¿no?, en el que trabajamos nosotros, algo relacionado con la pedagogía, o sea, con que hay que hacer, hay que cambiar maneras de pensar, ¿no? Y eso es bastante difícil. Y luego, para que salgan bien, yo diría que casi siempre tienen que tener un producto o una herramienta, algo que ayude, ¿no?, a que ese ámbito donde estás trabajando, ¿no?, pues, se avance, ¿no?, porque si no, bueno, pues las investigaciones pueden estar muy bien, pero si, como explicaba Carmen, después no hay una herramienta, pues, o algo, ¿no?, que sea en el que des las pautas a la gente para trabajar en ese ámbito, pues, quizás no se consigue todo lo que se querría, ¿no? Entonces, yo de todos los proyectos que he trabajado había seleccionado como tres que son interesantes, pero que solamente voy a hablar de uno en realidad. Esos tres son, nosotros fuimos de los primeros que empezamos a hablar de responsabilidad social empresarial, cuando eso todavía no estaba en el imaginario de las empresas, e hicimos hace muchos años una guía de responsabilidad social empresarial y discapacidad. Y después de ese aprendizaje dimos el salto a generar un modelo certificable, que es el sello B-Qual, para que las empresas que quisieran abordar el incluir en la gestión el tema de la discapacidad tuvieran una herramienta, ¿no?, que es ese sello, que además permite, y está gestionado por la Fundación B-Qual, es un sello que se audita externamente. Bueno, ese es uno de los proyectos más, dijéramos, difíciles y muy interesantes. Después también tenemos una biblioteca infantil, que es, pues eso, me toca más un poco por el impacto en el colectivo en el que se genera, ¿no?, que son los niños, ¿no?, el sensibilizar en el ámbito de la discapacidad, dando a conocer las discapacidades desde los cuentos, ¿no?, que es la herramienta que ponemos a disposición de las familias y del ámbito educativo. Y después otro, que es el que más os voy a explicar, es el Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo, ¿no? Bueno, como sabéis, en España cada diez años se hace una macroencuesta de discapacidad. Ahora mismo se ha terminado el trabajo de un grupo de expertos en el INE, en el que participamos varias personas, pues del movimiento asociativo, de los diferentes organismos que están implicados dentro de la Administración Pública, y en octubre empezará el trabajo de campo. Y, claro, ¿eso qué significaba? Pues significaba que cuando nosotros hablamos de empleo, pues los datos a lo mejor que, pues, bueno, de hecho, si tomamos como referencia esa estadística, pues los datos sobre tasa de empleo se remontarían al año 2008, ¿no?, con lo cual estaríamos un poco como, bueno, esto es muy poco actualizado, ¿no? Entonces, en el CERMI tenemos un grupo temático sobre estadísticas, que somos el club de los fans del artículo 31 de la Convención, ¿no?, que no lo hemos constituido formalmente, pero ese es el artículo de la Convención de Derechos que habla sobre la necesidad de recoger estadísticas. Y, entonces, lo que se hizo es empezar a colaborar con el INE en el año 2010 para que los registros de la base de datos estatal de personas con discapacidad y la encuesta de población activa se cruzasen y poder tener estadísticas cada año sobre tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de paro, que ahora, pues, todos sabéis que cada año se produce, es una operación que presenta el INE todos los años. Entonces, eso fue la piedra, dijéramos, clave para poder generar ese observatorio, que es Odismet, que tiene un banco de datos súper exhaustivo con un montón de cruces de información, con indicadores que tienen que ver con la perspectiva de género, con el análisis autonómico, con los jóvenes. Entonces, nos ha permitido ir depurando ese análisis de la realidad que, al fin y al cabo, es lo que nos permite hacer un seguimiento de la efectividad de lo que hacemos, ¿no? Porque, desgraciadamente, muchas veces, las políticas y las actuaciones, tanto de las administraciones, no se basan en la evidencia, a veces, ¿no? Entonces, bueno, esto, en este caso, yo creo que ha sido un avance muy importante, también para hacer pedagogía y poder utilizarlo, ¿no?, en actividades más de sensibilización y todo esto, ¿no? Y, en cuanto a los proyectos en los que estamos ahora, pues, ahí sí que lo tengo claro, ahora mismo el tema crítico para nosotros y en el que estamos poniendo muchísimo esfuerzo es todo lo que tiene que ver con el impacto de la transformación digital en el empleo, que tiene diferentes derivadas, ¿no? Una de ellas, muy importante, es intentar que las personas con discapacidad estén en el mapa de talento para las empresas, para las posiciones relacionadas con las competencias y las profesiones del ámbito tecnológico, que, claramente, no es tan en general, pero en este ámbito menos, ¿no? Y, después, también todo lo que tiene que ver con la vigilancia y sobre las nuevas barreras que pueden surgir precisamente en la aplicación de la tecnología y, en concreto, en el ámbito, por ejemplo, de la inteligencia artificial en el reclutamiento, ¿no? De manera que tenemos, o sea, la inteligencia artificial tiene una cosa y es que hay que ser muy vigilante, ¿no? O sea, porque, bueno, el otro día estábamos con una gran compañía, ¿no?, que hablaba de cómo ya tienen completamente robotizado lo que es el proceso de escaneo de los currículums que les llegan para hacer selección, ¿no? Entonces, claro, eso al final es alguien que está programando en base a un histórico, un algoritmo que decide, ¿no?, sobre una cantidad ingente de datos, ¿no?, y toma una decisión. Entonces, ese tema, hay ya organizaciones y grupos, dijéramos, que están trabajando en la ética y la inteligencia artificial y para mí es uno de los ámbitos, bueno, en el que vamos a prestar cierta atención porque nos afecta como organización que estamos en el ámbito de promover el empleo, ¿no?, para las personas con discapacidad y yo diría que eso es un poco el… Fenomenal, Sabina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sabina. Y interesantísimo también este último proyecto que casi nos liga ya al futuro, o sea que luego casi lo tienes muy ligado a la pregunta de futuro. Bueno, pues le quería pasar la palabra a Isabel, mi compañera. Pero, Isabel, antes de hacerlo, me vas a permitir, porque no puedo por menos, de recordar también en este cumpleaños, pues, por ejemplo, a José Antonio Redondo, que fue muchos años también responsable de esta parte del CIAPAC, ¿no?, y también, bueno, pues en los cumpleaños recordar un poco a compañeros que por algún motivo o por otro no están ya con nosotros. Y entonces quería solo hacerle este pequeño recordatorio. Y ya, Isabel, te paso la palabra a ti para que nos digas, a ver, proyectos que para ti han sido impactantes o que te gustaría resaltar. Gracias, Cristina. Pues, bueno, en principio no voy a hablar de proyectos, voy a hablar de cuatro momentos importantes que han ocurrido a lo largo de esos 30 años relacionado con la accesibilidad en el transporte, por supuesto. Muy brevemente voy a comentar estos cuatro momentos. En 1992, a principios de los 90, el INSERSO comienza a desarrollar una serie de convenios de colaboración con diferentes entidades para impulsar la accesibilidad en vehículos. Y esto lo saben muy bien, por supuesto, Pablo, Cristina, Matilde y, bueno, y mucha gente, ¿no? Pero, bueno, veo gente joven también que seguramente no están informados. Y creo que es interesante que se sepa un poco del pasado, ¿no?, para apreciar lo que tenemos en el presente. Pues, como decía, o sea, se firmaron una serie de convenios y en ese momento no había ningún tipo de legislación ni de normativa relacionada con la accesibilidad al transporte, por lo que era el CEAPAT el que tenía que elaborar una serie de requisitos técnicos para saber cómo sería ese vehículo accesible. Bueno, y tanto autobuses urbanos como interurbanos, taxis, etcétera, etcétera. Y en el caso concreto de los taxis accesibles, financiados por estos convenios, claro, era el CEAPAT encargado de emitir un certificado de aptitud. Y esto lo hemos estado haciendo hasta 2011, o sea, durante muchos años. Y en este punto, ya lo ha recordado Pablo, lo ha recordado tú y yo tenía aquí para que no se me olvidara, y no se me va a olvidar, por supuesto, recordar con cariño a mi compañero José Antonio Redondo, experto en transporte accesible y facilitador de la incorporación de la accesibilidad en los diferentes modos de transporte. Bien, otro de los momentos que quiero remarcar es en 2004, que después de muchos años de trabajo, desde el 90 o a lo mejor fue el 89, no sé, yo me incorporé en el 93, pero, bueno, en el 2004 se aprobó la primera norma, la primera norma de vehículos de carretera, vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida, de capacidad igual a nueve plazas, o sea, los que conocemos para los taxis accesibles. Fue la primera norma de referencia que establecía los requisitos mínimos que deben cumplir estos vehículos. Esta norma ha sido elaborada por el Comité Técnico de AENOR en su momento, ahora sería UNE, el Comité Técnico 26, y estaba formado por profesionales que trabajan desde distintos ámbitos en el campo de la accesibilidad, desde transformadores de vehículos, fabricantes de mandos y adaptaciones para la conducción, laboratorios de automóviles, asociaciones de usuarios, etcétera. Y el CEAPAP, por supuesto, participó activamente como centro de referencia de la Administración en materia de accesibilidad. Comentar que la última versión, o sea, se aprobó en 2004 y la última versión es del 2014 y es una norma viva, está en vigor actualmente. A continuación vino el 2007, que fue otro momento muy importante para el transporte accesible, ya que se elaboró el marco legislativo general de la accesibilidad en los diferentes modos de transporte público, el conocido o no Real Decreto 1544-2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los diferentes modos de transporte para personas con discapacidad. O sea, se aprobó en 2007, llevamos 11 años. No sé si lo conoce todo el mundo, pero fue muy importante porque ya había un marco general, un marco general, ya se sabía cómo tenía que ser cada medio, la accesibilidad que tenía que tener cada modo de transporte. Y, bueno, en la actualidad, después de 11 años y a punto de finalizar la mayoría de los plazos de cumplimiento del decreto, creo que la última fecha es 2020, estamos hablando de transporte público en este caso. Aquí podemos afirmar que se ha producido un gran avance en la accesibilidad física y sensorial, en los diferentes modos de transporte y sus instalaciones. Si bien presenta todavía carencias significativas en la accesibilidad cognitiva, ha quedado un poco relegada. Bien, y por esto planteamos, y ya es el cuarto momento importante, en 2012 planteamos la creación de un grupo de trabajo para tratar de mejorar esa accesibilidad cognitiva que estaba un poco pendiente, accesibilidad cognitiva en el transporte. Es un grupo, fue un grupo abierto desde el principio a todos los agentes implicados en el que estamos, pues están representantes de los usuarios, de personas con discapacidad intelectual, personas mayores, representantes de los diferentes medios de transporte, como estamos aquí en Madrid, pues en este caso están personales del Consorcio Regional de Transporte, de Renfe, de la IMT y de Metro. El objetivo de este grupo es eso, mejorar la situación actual de la accesibilidad cognitiva de los diferentes medios de transporte y siempre, siempre contando con diferentes grupos de población, posibles usuarios del transporte público, o sea, los estudios de campo los hemos hecho dos, hemos terminado ya dos, hemos finalizado dos, siempre lo hacemos con diferentes grupos de población, personas con discapacidad intelectual, personas mayores, personas extranjeras, personas con daño cerebral adquirido y otros grupos de población, es decir, contamos con, como decía el compañero de la mesa anterior, contamos con los usuarios para mejorar esta accesibilidad cognitiva en el transporte. Bueno, comentar muy rápido que, desde luego, este grupo está abierto, si algún profesional considera oportuna su participación, puede participar. Bien, ahora voy a comentar, ¿tengo tiempo? ¿Aún no? Quería comentar, como me estás mirando así. Controlando, controlando, es que ha sido un pepado. Vale, esos son los cuatro momentos y ahora quería comentar muy rápidamente, bueno, dos actuaciones, dos actividades muy simples, muy sencillas, pero creo que son interesantes porque pueden contribuir a mejorar tanto la accesibilidad como la seguridad en el transporte de las personas en general, de la población en general. Bien, una de ellas está relacionada con la seguridad en el transporte. Es una actividad, bueno, que llevamos desarrollando el año pasado y, bueno, se puede continuar desarrollando durante siempre porque, o sea, los que trabajamos aquí nos parece que todo el mundo conoce todo y, bueno, a mí hoy me han dicho que no conocen el CEAPAT, o sea, que posiblemente lo que voy a contar ahora pues tampoco se conozca por todo el mundo ni por todos los sitios. Bien, pues una de las actividades es cómo viajar seguro en silla de ruedas. Consiste en elaborar unas buenas prácticas y difundirlas, unas buenas prácticas en el uso del sistema integral de seguridad en los vehículos transformados y quería hacer un inciso para las personas que no estén familiarizadas con este tipo de transporte estamos hablando de, cuando hablamos de vehículo transformado nos referimos a un vehículo modificado a partir de un tipo homologado existente de fácil acceso para las personas que viajan en silla de ruedas y, por otra parte, el sistema integral de seguridad es el sistema de seguridad que tiene que llevar estos vehículos instalados para que el pasajero en silla de ruedas viaje en las mismas condiciones de seguridad que cualquier otro pasajero que lo hace en el asiento del vehículo y este sistema está formado por tres elementos unos anclajes para sujetar la silla al piso del vehículo un cinturón de seguridad de tres puntos irregulable en la altura y, por último, respaldo y reposacabezas es decir, sería el homólogo al sistema de seguridad que lleva un vehículo que no es transformado comento muy rápidamente vimos la necesidad de plantear esta actividad porque realmente nos llegaban consultas desde diferentes ámbitos desde asociaciones de usuarios familiares usuarios del taxi etcétera dudas sobre cómo tenía que viajar si el taxista tenía que ponerle el cinturón de seguridad a la persona que se desplazaba en silla de ruedas bueno, estaba claro que faltaba información de cómo tenían que viajar para viajar con seguridad cómo tenían que ir anclados y con el cinturón para viajar con seguridad además en ese momento que fue el año pasado contábamos en la exposición con un vehículo que nos había cedido FIA dentro del programa FIA de Autónomo un vehículo de estas características y bueno, pues tuvimos la posibilidad durante unos meses de informar directamente a todas las personas que visitaron la exposición por lo menos bueno, pues todos los que pasaron por aquí sabían un poco cómo tenían que viajar cómo tenían que utilizar ese sistema integral de seguridad para la persona que se desplaza en silla de ruedas en resumen el objetivo principal de esta actuación o de esta actividad es informar y concienciar sobre el uso correcto del sistema integral de seguridad pues a toda la gente que pasa por aquí esta información la estamos transmitiendo por un lado directamente a las personas que vienen a ver la exposición general bueno, pues aprovechamos y le contamos un poco y también bueno, tuvimos una jornada especial a finales del año pasado donde bueno, acudió bastante gente era una jornada informativa en ese caso invitamos a a una empresa transformadora que Reatrans que es una de las empresas que realizan la transformación de estos vehículos y un técnico que vino a bueno, a impartirnos un poco la información y de esa manera estamos un poco trasladando pues la necesidad de que se conozca cómo se tiene que viajar en con seguridad en en la silla de ruedas indirectamente vamos a informar pues a través de diferentes productos documentales que estamos elaborando pues un vídeo de buenas prácticas y bueno pues ser informativo sobre el sistema etcétera y por último sobre esta actividad si alguien está interesado en recibir más información sobre la seguridad en el transporte estáis invitados el jueves 30 de mayo dentro de la celebración de la semana internacional que es del 27 al 31 vamos a realizar un taller sobre seguridad en el transporte seguridad infantil y seguridad en el transporte de las personas que se desplazan en silla de ruedas fenomenal ya hablarías mucho más si bueno iba a contar otra pero vale ya bueno pues bueno la verdad que es que es muy difícil resumir y yo os pido perdón pero es que si no no vamos a llegar y antes de felicitar también a Pablo Gil a que me dejó un centro muy bien organizado y que yo le agradezco siempre toda la colaboración que tuvo conmigo a Matilde que siempre fue estupenda y una gran colaboradora pero también antes de pasarle la palabra a Nieves y porque también está muy relacionado con la accesibilidad quería agradecer a dos personas que están aquí que son José Carlos Baura que ha sido jefe durante mucho tiempo de este centro y que ha sido un gran impulsor y facilitador de la accesibilidad general y de la accesibilidad en el transporte y que yo creo que le debemos todos muchísimo y también a Demetrio Casado que también ha sido desde el Real Patronato una persona que ha sido pues muy influyente tanto en estos temas de accesibilidad al transporte como accesibilidad en el entorno y no podía por menos de decirlo y de verdad que hay muchísima más gente a la que tendría que agradecer pero también esto es un pequeño resumen y quedaros todos por agradecidos los que hayáis colaborado en estos temas y sin más Nieves te paso la palabra para que brevemente nos cuentes aquellos proyectos que tú quieras resaltar Hola, buenos días a todos Bueno, cuando tú nos planteabas esta pregunta de qué proyectos te sientes especialmente satisfecha yo la verdad es que me sentía satisfecha de casi todos y creo que ese es un sentimiento que nos une a las personas que trabajamos en el CEAPAD y cuando yo empecé a trabajar aquí pues yo de accesibilidad no sabía nada y de personas con discapacidad tampoco venía de estudiar arquitectura y ahí pues digamos que hoy en día dicen algo más o nos enseñan algo más a los alumnos sobre este tema pero yo llegaba sin saber nada la forma en que hemos aprendido en el área de arquitectura es trabajando y estando al lado de las personas de las personas con otras necesidades y esa es mi experiencia más positiva que tengo y es de a veces surgían pues en esos proyectos que hacíamos con mucha dificultad y que seguimos haciendo que es de donde nos nutrimos todo nuestro conocimiento que es el de el de adaptar las viviendas las viviendas son ese entorno más cercano de cualquier persona es donde realizamos las actividades más íntimas más propias de las personas el posibilitar el posibilitar que una persona pueda utilizar plenamente ese entorno y hacerlo con él conociendo sus necesidades que él te explique qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere es como hemos aprendido y a veces en el transcurso de estos años pues se nos planteaba pues esa el CEAPAT es un centro pequeñito hacemos muchas cosas pero somos muy poquitas personas y es un centro estatal y con un ámbito muy amplio y decían es que fijaros en la lista de espera que tenéis no sé qué no nos vamos a centrar en esto vamos a centrarnos se trataba de ordenar ese trabajo nosotros siempre defendimos y creo que me alegro vamos que todos nos alegramos de haberlo hecho el que ese trabajo esa relación directa era lo que lo que nos iba a facilitar o lo que nos iba a posibilitar para luego estar en otro ámbito como podía ser el internacional y discutir porque una cosa tiene que ser de una manera o de otra porque nosotros hemos vivido esa experiencia con las personas que la viven día a día y eso es lo que a mí pues una de las cosas que me gustaría resaltar puedo hablaros un poco más en detalle del proyecto de vivienda que como lo hemos trabajado a lo largo de todos estos años y si tengo tiempo lo haré otra cosa que me satisface en el trabajo que hacemos aquí es cuando innovamos pero no innovamos en el sentido de tecnologías y yo hablo aquí de algo más básico porque la arquitectura que hacemos aquí es muy básica innovamos porque buscamos resolver situaciones que están sin resolver y planteamos por ejemplo en el ámbito rural como han sido proyectos que se han llevado en la Sierra Norte o cuando hablamos del programa de la Organización Mundial de la Salud de las ciudades amigables con las personas mayores pues desde aquí lo hacemos y lo digo por mis compañeros que han estado trabajando en estos proyectos lo hacen de una forma innovadora de una forma nueva con una mirada distinta muchas veces a como vienen planteados este proyecto y yo creo que ese es un sello de calidad que nos hace sentirnos satisfechos innovamos innovamos cuando cuando planteamos pues eso decía pues temas como de accesibilidad cognitiva que hablaba también Isabel porque no solamente esto yo creo que una cosa buena del CEAPAT es que aunque esta división que tenemos un poco de áreas arquitectura transporte tecnologías tal pero en el fondo trabajamos como un equipo y en cualquier momento podemos recurrir a nuestros compañeros para que me aclaren oye qué pasa con estas personas qué necesidades tienen o cómo trabajar en este ámbito y ese equipo que formamos es lo que nos ayuda a a emprender proyectos que engloban diferentes ámbitos porque la la sociedad no es algo sectorizada no es algo que esté sectorizado y bueno pues otro proyecto de innovación para mí pues por ejemplo fue el tratar el de la evacuación de las personas en caso de fuego pues es algo que también hemos trabajado aquí y hemos impulsado de forma muy muy activa o proyectos por ejemplo cuando surge el tema de las ciudades inteligentes que a todos nos llenan la boca hablando de smart cities surgen nuevas necesidades en la en la en nuestra sociedad y a veces olvidamos algo que ya teníamos que es la accesibilidad oye esto nuevo pues esto nuevo tiene que seguir siendo accesible y eso es importante y pues en proyectos de UNE pues han trabajado en en la accesibilidad en ciudades inteligentes o en hoteles en destinos turísticos inteligentes o hoteles digitales en fin quiero decir que no olvidamos que la innovación tiene que ir acompañada de la accesibilidad y también en la arquitectura y bueno y hay un tercer punto que también para mí es es algo que hace que esos proyectos que hacemos aquí que por no citarlos de forma concreta para mí me satisfacen es que tienen una continuidad en el tiempo no es algo que se termine sino que puede seguir avanzando puede seguir desarrollando diferentes nuevos campos ¿no? y y por ejemplo ahí me gustaría citar un proyecto que que lo citabas todo al principio porque yo lo había puesto y porque es un proyecto reciente que es la la norma que hemos hecho en UNE de accesibilidad al patrimonio cultural inmueble bueno ¿por qué? ¿por qué me satisface a mí este este proyecto concretamente? porque primero es la primera norma tanto a nivel nacional como a nivel internacional en este campo en el campo del patrimonio cultural y ¿por qué es importante hacer accesible el patrimonio cultural? pues para mí porque creo que el patrimonio cultural lo vivimos todos yo me estoy encontrando situaciones actualmente en que algunas viviendas por ejemplo de aquí de Madrid con ciertas protecciones de patrimonio no se pueden hacer accesibles porque no podemos intervenir en ellas y me encuentro la negativa de las administraciones porque primero es conservar el patrimonio el patrimonio no se puede conservar si no lo utilizamos y si no lo utilizamos todos pues ese patrimonio seguramente el día de mañana será algo que dejemos de lado por lo tanto la accesibilidad es una condición básica del patrimonio en el siglo XXI entonces el hacer esta norma que además ha tenido una repercusión pues porque fue presentado en la Comisión Europea el día de la discapacidad el 3 de diciembre y fue presentado el año europeo de la discapacidad uy el año europeo no, perdón el año europeo del patrimonio cultural creo que fue unir unas sinergias que es muy importante y darle una repercusión que va más allá del CEAPAT y que se recoge en Europa y que actualmente tiene un paso de futuro y me avanza un poquito en la siguiente pregunta porque nuestro 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 impulso es que pase a ser una norma internacional una norma ISO y por ahí estamos trabajando y estamos trabajando no solo en eso antes me parece Matilde que comentabas como ese carácter internacional que tiene que tener el CEAPAT y trabajar decías trabajar en África pues con el patrimonio pues estuvimos trabajando en un proyecto de cooperación internacional con la ECIL la agencia de cooperación española en Tetuán para hacer un estudio de accesibilidad a la Medina de Tetuán que es patrimonio patrimonio ¿cómo se llama esto? histórico de la humanidad patrimonio de la humanidad perdonadme pues creo que esos son retos importantes y creo que que reflejan un poco el ámbito del trabajo que hacemos aquí y nada más bueno yo no sé si tenía más cosas pero de momento pues paro ahí muchísimas gracias Nieves y ahora pasamos ya a la segunda y última pregunta y esta pregunta ya no voy a decir intervenís como queráis y en el orden que coráis y la pregunta es esta ¿qué proyectos tenéis o pensáis que deberían existir en el futuro? pongamos el año 2030 como meta y podéis hablar pues de utopías de sueños de realidades os podéis sentir totalmente libre porque el futuro no lo no lo podemos agarrar nos nos habéis contado proyectos muy interesantes y muy ligados con el futuro pero ahora es un poco pues para para soñar entonces ahora yo no os voy a dar la palabra hablar en el turno que queráis la primera que se anime la primera valiente que hable empezar yo como acabo de terminar pero bueno no no esperad os voy a poner un vídeo solamente cortito y voy a deciros como hablabais antes hablaba Sabina de la robótica de la robótica de la inteligencia artificial yo tenía que tener la frase para perdonar yo tenía que tener la frase de Eduardo Parális que sabes que es este escritor que es este escritor que es el escritor que es el escritor que es el escritor que es el escritor que ha nombrado últimamente Homo Sapiens y Homo Deus y todas estas novelas tan futuristas sobre todo esta última la de Homo Deus y él decía por primera vez en la historia la sociedad no sabe cómo va a ser el futuro en los próximos 25 años y esto parece que produce cierto terror a mí no me produce ningún terror pero vamos porque creo que esta frase la podían repetir en distintas épocas y ese futuro siempre ha sido una incógnita pero sí quería ponernos una imagen que no sé si voy a poder dicen que no tienes que reiniciar entonces casi bueno 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 es que bueno os iba a poner una bueno os voy a no sé queréis empezar otro y yo retomo retomo el futuro el futuro siempre es complicado o sea que estamos en el futuro este es el directo no sabemos cómo va a salir el futuro esto es lo que tiene ¿querías tú intervenir Carmen? o Sabina venga pues Sabina pues como como ha dicho como ha dicho ella en verdad pues el futuro Nieves el futuro lo creamos nosotros y no hay mejor ejemplo que el propio CEAPAT o sea que que todo lo que existe ahora y de lo que podemos hablar todos estos proyectos en algún momento estuvieron en la cabeza de alguien o de varias personas entonces bueno yo desde el ámbito en el que yo trabajo que como sabéis está muy vinculado al ámbito del empleo yo creo que mi sueño sería ¿no? que las que realmente hubiera una 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 manera ¿no? de 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 que las empresas y los empleadores en general ¿no? cambiaran la forma de lo comentaba hace en el café con Francisco Bañó cambiaran realmente la forma de pensar y se implementara en en la en el ADN de la gente el el concepto de discapacidad que tiene la convención ¿no? porque cuando hablas con una empresa o cuando intentas convencer a una empresa para que contacte a personas con discapacidad como decía me decía Paco lo primero que ve es lo que no puede hacer ¿no? entonces yo creo lo le escuché también aquí precisamente aquí en el en el CEAPAT en una jornada de de COCENFE a a Luis Cayo decir que uno de los retos que tenemos en la discapacidad es descubrir esas capacidades que son diferenciales por el hecho de de ser personas con discapacidad ¿no? esos activos que las personas con discapacidad tienen y que les hacen más valiosos desde el punto de vista en este caso que hablo yo del del empleo ¿no? que que otras personas o que tienen dentro de de un inventario ¿no? de 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 capacidades y competencias ¿no? entonces eso eso claro cambiaría completamente la forma de abordar cómo integramos a una persona con discapacidad en una empresa porque entonces no hay que pensar en tengo que adaptar esto tengo que ponerle una ayuda técnica tengo que sino que la forma de abordarlo sería esta persona a mí me va a aportar y entonces todo todo lo que haga será poco para que para poder conseguir eso ¿no? entonces yo creo que desgraciadamente es de las cosas más difíciles de cambiar porque es lo que decía antes los proyectos que es el tema de la de hacer pedagogía ¿no? y de sensibilizar que es un ámbito en el que no podemos bajar la guardia porque si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie más ¿no? entonces ese sería sería mi sueño pues muy bien muy bien de la ciudad la arquitectura quizá si os pregunto en qué año en qué año bueno os va a salir aquí en qué año es una película una película famosa seguramente que muchos de vosotros la conocéis pero si os pregunto en qué año se filmó esta película pues a lo mejor esperar ¿por qué sale eso? es que no está saliendo claro lo pone ahí lo siento es que no teníais que ver eso espera 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 es que está saliendo aquí pero no está saliendo ahí cuando le dé a qué está en play está en play está en play bueno la verdad es que esto no estaba preparado pero estoy hasta causando cierta expectación este futuro este futuro es complicado no sé si luego ya veréis ahora no no así no 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 tiene que verse en la forma esa que se ha visto bueno lo intentamos ahora no tenía que ver en las triples cuando lo ves en tres cuando tienes la pantalla ese es el vídeo ese es el vídeo sí bueno lo intentamos por última vez si no os lo os digo eso sí puedo haceros unos dibujos ahora mismo nos la vas a tener que audio describir como dice yo creo que nos la tienes que audio describir es una pena porque hay imágenes que valen más que mil palabras y no tengo tiempo para mil palabras la persistencia pero el futuro es así de complicado nada y el presente y el directo bueno pues mi sueño mi sueño como sabéis trabajo en la universidad entonces me dedico a la formación y mi sueño está muy conectado con el objetivo para el desarrollo sostenible número 4 que es una educación inclusiva y de calidad para todos mi sueño es que dentro de unos años yo claro ya eso me pillará jubilada pero ese es el reto para el auditorio es que la educación no tenga que decirse que sea inclusiva que sea educación de calidad para todos porque la educación si es buena educación es inclusiva entonces ese es mi sueño y claro eso pasa esto requiere una respuesta compleja como ya se ha mencionado como han mencionado todos los ponentes hoy requiere de coordinación y de múltiples actores no podemos limitar la formación en la educación inclusiva para que sea inclusiva a los docentes ni dejar en los docentes la única responsabilidad todas las instituciones relacionadas con la educación pero más allá de la educación porque la educación además de ser una política social es una política económica y es estratégicamente la que determina que las personas puedan acceder al mundo laboral tener una formación continua que no existe prácticamente en el mundo de las personas con discapacidad y en los centros de educación especial etcétera seguimiento recoger y sistematizar las buenas prácticas eso es un mundo que no existe información no existe no sabemos qué ocurre con la educación inclusiva qué servicios qué aprendizajes qué logros cuáles son las mejores ratios cuáles son los servicios que se necesitan esa información yo creo que no existe yo no la he encontrado y soy investigadora o sea que faltan datos por otra parte la formación de todos los implicados lo que comentaba ahora mismo Sabina es que no solo es responsabilidad de los educadores es que son los arquitectos y es que son los supervisores y son los inspectores y son los directores de los centros es el liderazgo desde todas las instituciones la formación del profesorado porque aquí ha habido un retroceso ya no es obligatorio que todos los maestros sepan se formen en educación inclusiva no es obligatorio como tampoco lo es que aprendan tecnologías con lo cual ahora las generaciones que salen de la universidad pueden o no tener formación en competencia digital o en educación inclusiva dependiendo del plan de estudios de la universidad y necesitaríamos una normativa conjunta sobre la atención a la diversidad es muy triste a mí por lo menos me parece que en tiempo de alianzas en vez de todas las comunidades trabajar por tener una norma común de atención a la diversidad cada comunidad tiene su norma normas reglamentos de desarrollo con lo cual es como que esto es verdad es diferente tener discapacidad en una comunidad o en otra es diferente lo que vas a recibir y las oportunidades de aprendizaje que vas a tener si estás en una comunidad educativa autónoma o en otra así pues este es mi sueño que la educación no tenga que llamarse inclusiva porque es de calidad para todos y en esto soy muy muy optimista porque todos los que estamos aquí sabemos que se puede lograr porque empezamos hace muy pocos años la educación era excluyente segregadora y hoy estamos aquí entonces yo dejo lanzado el reto de que esto es una tarea de todos un reto interesantísimo Carmen que está en un debate del que no vamos a entrar ahora pero madre mía vaya debate hay ahora con la educación inclusiva y pero bueno que bueno que es un sueño muy importante y Isabel perdóname porque antes te he quitado un proyecto y yo creo que tienes todo el derecho a contarlo ahora o hablarnos del futuro o hacer las dos cosas voy a hablar del presente futuro en relación con el transporte que bueno creo que está bastante claro el futuro y el transporte creo que está bastante claro creo que nadie duda a estas alturas que la manera de desplazarnos está cambiando o sea la movilidad del futuro ese nuevo paradigma de la movilidad ¿no? y por supuesto uno de los factores que está contribuyendo a este cambio de paradigma de la movilidad es el desarrollo es el avance de las nuevas tecnologías esas tecnologías emergentes y disruptivas la inteligencia artificial el internet de las cosas la robótica el bidata 5G entre otras ¿no? en este momento tenemos ya a nuestro alcance vehículos conectados vehículos con diferentes niveles de autonomía vehículos compartidos y dentro de los compartidos pues de todo ¿no? coche, moto, scooter bici patinete roll-land bueno miles de dispositivos móviles ¿no? y esta es la realidad y esta es la movilidad del presente futuro inmediato y teniendo en cuenta todos estos avances que están llegando a nuestras vidas o que vamos que sí que están llegando a nuestras vidas considero para el futuro y para el bien de todas las personas que el más relevante el más ilusionante el más necesario y el más disruptivo que cambiará la vida de aquellas personas que no pueden conducir por sí mismos pues como son las personas con problemas de movilidad o personas mayores que ya no quieren conducir por supuesto será la llegada del vehículo autónomo sin conductor para muchas personas con discapacidad y personas mayores desplazarse de un lugar a otro supone un gran problema ¿no? con la llegada de estos vehículos le va a ofrecer esa independencia y esa autonomía que ahora no tienen y claro está claro que para que este vehículo autónomo sea un facilitador de la movilidad tiene que ser accesible física sensorial y cognitivamente y creo que por la información que nos llega que se está trabajando en esta línea teniendo en cuenta a toda la población y tiene que ser así o sea la tecnología tiene que desarrollarse teniendo en cuenta a todas las personas y solo así dar la respuesta a sus necesidades y bueno no es mi sueño no es mi sueño o sea me parece fenomenal que está ahí pero vamos creo que es un sueño hecho realidad ya pero sí quería comentar volviendo un poco al presente al presente de hoy mientras llega el vehículo autónomo accesible sin conductor y sea cual sea el tipo de movilidad que tengamos tenemos que seguir trabajando y tenemos que tener muy claro que el vehículo o el sistema de transporte que utilicemos tiene que ser accesible para todas las personas y además debería ser asequible que todo el mundo pueda acceder económicamente que sea seguro que sea sostenible y creo que como consecuencia de todo esto sería incluyente esa sociedad incluyente para el 2030 y bueno dicho esto con optimismo y con alegría porque estamos celebrando el 30 aniversario quiero finalizar diciendo y no quiero aguar la fiesta por supuesto que el transporte bien sea el vehículo autónomo o cualquier otro tipo de vehículo no es un ente aislado no es independiente forma parte de un todo y ese todo es la ciudad bueno lo digo a nieves por la parte que te toca efectivamente quiero decir que de nada no serviría tener un transporte accesible autónomo compartido si no podemos llegar hasta el vehículo porque efectivamente la teletransportación aún no no está en el futuro creo que no por lo tanto hay que trabajar el presente para mejorar el futuro nada más muchísimas gracias bueno pues ahora ya funciona ya funciona venga nieves a la tercera va la vencida podemos con el futuro podemos con el futuro no sé si he levantado muchas expectaciones para luego lo que va a ser pero vamos simplemente es una película de 1967 de Jack Stati y es sobre las ciudades esto es un trailer simplemente para que echéis un vistazo seguro que muchas de las escenas que veis aquí pues son habituales en nuestro día a día y bueno fijaros yo creo que en estas imágenes por lo único que podemos saber que es algo antiguo porque esto de perdernos en los sitios y no saber cómo llegar hasta el despacho que nos han dicho y todo este tipo de cosas pues es algo que nos sucede hoy el único cambio entre el hoy y el ayer de esta película quizás es la ropa que llevan las personas o la diversidad de las personas que aparecen en la imagen bueno esto es buenísimo con el cristal y la solución para abrir la puerta mientras que resuelven bueno simplemente era por hacer una llamada de atención que realmente el entorno fijaros que decía Isabel y enlazando con lo que decía Isabel hay muchas innovaciones el entorno la arquitectura es el contenedor de todas esas innovaciones muchas veces actúa como innovador y el adaptarse el buscar soluciones a todas esas innovaciones supone un cambio y otra mentalidad pero aún así fijaros yo me voy a para hablar del futuro me voy a remontar a 500 años atrás vale y os voy a leer simplemente una cita que para mí es mi sueño y con ella voy a terminar de acuerdo porque creo que ahora con lo que viene vamos con el tiempo y es una cita de de León Batista Alberti que sabéis que es un hombre del renacimiento un humanista arquitecto de grandes obras en Florencia y él al definir la arquitectura hablaba pues de las necesidades técnicas de la arquitectura de cómo controlar los pesos las cargas todas estas cosas pero decía además que es cualquier obra que se adecue de forma hermosísima a las necesidades más propias de los seres humanos ese adecuarse a las necesidades más propias de los seres humanos y de lo que hemos estado hablando hoy aquí se decía hace 500 años quizá las necesidades de las que hablaba Alberti no son las mismas necesidades que tenemos ahora pero sí seguimos teniendo la necesidad de adecuarnos a esas necesidades de que la arquitectura resuelva esas necesidades y ese es mi sueño y creo que el de mis compañeros también nada más Muchísimas gracias Muchísimas gracias Carmen, Sabina, Isabel y Nieves Perdonar que hayamos tenido que cortar porque estuviera dado para mucho más pero el tiempo es el que tenemos También nos hubiera gostado a lo mejor tener más coloquio pero sinceramente vamos a tener que hacer el coloquio fuera y si algo queréis comentar con alguna de las ponentes pues estarán disponibles pero ya fuera de esta mesa porque aquí el que manda ya no soy yo es una pena pero el que manda ahora es Miguel Ángel o sea que como Miguel Ángel manda yo le obedezco y muchísimas gracias por celebrar este cumpleaños Bueno pues vamos acercándonos ya a este tiempo limitado pero sin límite y realmente quiero presentaros a Domingo Pizón que es amigo artista activista social buen director de cine es un muchacho de cine también y además es ilusionista en el sentido de aportar ilusión y en el sentido también de ilusionarnos con lo que vamos a ver ahora entonces cuando hablé con él tengo que decir que desde el momento me dijiste gracias yo estoy ahí también para la clausura del acto y entonces fue un poco este juego de palabras de la magia del CEAPAT entonces la magia del CEAPAT pues ya la conocemos todos nos beneficiamos de ella todos aportamos de ella y entonces pues Domingo pues muchísimas gracias por estar aquí por regalarnos así otra sonrisa más de ilusión después no sé cómo deciros adiós porque no os diré adiós porque entre amigos el adiós no existe pero bueno así será digamos la clausura gracias bueno en primer lugar darle las gracias a Miguel Ángel por invitarme a la clausura que en el que decir voy a repetir a Miguel Ángel porque me han invitado a la clausura entonces en primer lugar bueno el que tengo algo aquí que me molesta no es el micrófono debe ser algo el que tengo aquí algo el que tengo algo el que tengo algo que me molesta aquí aquí tampoco aquí tampoco aquí 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 hay algo hay algo que me molesta pero no sé qué es a ver a ver ahí hay mira mira yo decía yo que me molesta algo aquí ahí hay algo voy a esto es la conferencia lo que ha habido hasta ahora era la conferencia pero ahora ya no hay conferencia ahora es romper la barrera que separa este escenario y vosotros vais a participar y me vais a ayudar a que surja la magia del Cia Paz porque la magia no la tengo yo la tenemos todos yo también pero todos tenéis magia y os lo voy a demostrar hay algún voluntario los del fondo también pueden venir que quiera ayudarme porque los del fondo están así los de cerca están así pero eso también todo algún voluntario que quiera venir a ayudarme a ver tampoco pasa nada no muerdo yo no soy feo ni nada o sea que podéis venir a ver la primera fila ¿hay alguno que queráis? ¿te importa? ¿sí? bueno ¿cómo te llamas? nos falta apraigado ahora voy a subir por aquí mejor sube las escaleras ahí y cuidado con la planta muy bien hola encantado igualmente ¿cómo te llamas? pues si no te han oído yo soy Yago 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 no tengo a nadie que se llame Yago un placer ah bueno mi nombre me han dicho que sí que es Domingo Pichón Domingo porque es el último día de la semana y Pichón porque Piso Fuerza pues si algo no lo sabes Yago ¿tú conoces FIAPAT? hoy sí ya lo conocía de nombre pero nunca había estado bueno siempre hay una primera vez para conocer entonces me alegro porque te voy a contar lo que pasó con FIAPAT se creó en el 89 yo no estaba porque no había nacido claro no no había nada pues fijaos que curioso porque FIAPAT la magia de FIAPAT digamos que se puede representar con un trocito de hilo más o menos así más o menos así imaginemos que esto es la trayectoria de FIAPAT voy a cortar un poquito aquí sujezame ahí esto FIAPAT nació en el 89 bueno pues tenía muchas barreras se preocupaba por la sociedad tenía mucha empatía y dijeron bueno pues vamos a solucionar los problemas la asistencia personal la creación de tecnologías parte de un trocito participó en 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 a ONU que es un hecho importante de de la ayuda de la accesibilidad parte de mi otro y ya tenía dificultades pero ellos intentaban superar también crearon el libro de accesibilidad que era fundamental para las ayudas técnicas físicas y en los últimos años con las tecnologías digitales pues también se preocuparon por hacer la televisión digital también ya no hay más ya no hay más ya no pasa nada o sea que crearon varias dificultades y ahora es la tecnología digamos la accesibilidad digital de la tecnología todas esas dificultades a lo largo de la trayectoria de Ciopat pues se preocuparon e intentaron superar que interesante y si ahora juntamos esas dificultades así vamos a hacer una bolita y lo ponemos aquí cuesta vamos a ver vamos a superar superar ponte ponte en esta parte ahí y vas a decir la magia del Ciopat a ver la magia del Ciopat vamos a ver coge el otro extremo que quiero decir con esto que con la magia del Ciopat con esfuerzo con ilusión con sacrificio y con pasión sobra despacito despacito vamos a coger un poquito ahí así 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 cuesta porque hay que esforzarse y con esa pasión claro vamos a ver yo lo hago con amor mira mira eres un crack eh 30 años por Ciopat los aprazos hacia la paz ¿te lo que vas a tener cuando? me lo que ves a recuerdo sí, sí un fuerte aprazo para allá gracias que bonito ahora también ahora un poquito más al fondo a ver si hay alguno que quiera venir a ver si estáis ahí ahí así así claro es que yo aquí os veo a todos vosotros no pero yo sí y es bonito porque veo caras conocidas que sois amigos míos que me conocéis veo caras que no os conozco y aún así encantado de conoceros y de vernos aquí en un momento único e irrepetible entonces alguno que quiera venir tú un fuerte aprazo a ver ¿cómo es tu nombre? Margarita Margarita que el nombre más bonito ¿verdad? Margarita te pueden haber llamada Amapola pero no Margarita tengo una hija que se llama Violeta vaya por Dios Violeta mejor Violeta que Margarita bueno pues Margarita nos va a ayudar a compartir una magia porque a mí siempre se me asocian por un lado la magia que me estáis viendo ahora y por otro lado el cine el mundo del cine tiene la televisión que es mi otra profesión yo tengo dos profesiones ¿sabes? yo estoy así o sea además de sordo bajo y gordo también estoy ahí en el mundo del cine que yo estoy así que yo estoy así pero aún así me encanta y tengo la suerte de trabajar en ello entonces se me ocurrió juntar un poco la magia y el cine tú me vas a ayudar ¿te parece bien? mira tengo aquí en una bolsita un DVD porque quiero estar no sé ver una película ¿vale? no sé qué película hay y como hay muchas películas pues tú me vas a ayudar a elegir una película vamos antes voy a ver si tengo un rotulador si no estaban por aquí tenéis vosotros esto bueno ahí hay un bolso ahí hay un bolso ¿verdad? no ahí está el bolso está el bolso ¿verdad? sí ¿te importa traérmelo? así voy a coger un rotulador más gordo esto es un boli no pasa nada Paco eres Paco ¿verdad? Pablo Pablo sí voy a coger por aquí a ver ahí bueno mientras si se agafa claro que es importante pero a ver a ver aquí ahí está es que es un rotulador para que podáis ver ¿vale? te voy a pedir que pongas tu firma aquí perfecto marga bueno no sé si lo veis más o menos no sé si está la pantalla ahí encima ¿no? bueno las cámaras es muy difícil pero algo se verá para marga y aquí también te voy a pedir que firme lo mismo que esto es importante en ambas caras perfecto marga vamos a cobrar para que se seque en la parte de atrás marga y en la parte de atrás y ahora vamos a meter el DVD dentro de la película en la bolsa la vamos a meter ahí así bueno si lo habrá bien gracias así y ahora os preguntaréis ¿y por qué hay un círculo? ¿y por qué hay un círculo? muy bien pues que hay que firmar también así que firma tú ahí para que se vea a la vista de todos ¿lo veis? ahí a la vista ¿vale? y lo voy a dejar ahí sin tocar y sin nada y yo aquí tengo una serie de películas por ejemplo Un aumento maravillosa Forrest Gump Superoso Harry Potter que por cierto no es primo mío hay gente que piensa que cuando es mago y yo también somos primos no, no, no Los pitufos E.T. Los ojos de Julia y El efecto mariposa mezcla por favor y me vas a ayudar a erigir una película para ver esta noche Perfecto Muy bien Ahí están perfectamente mezcladas ¿verdad? Y ahora lo que voy a hacer es yo voy a poner las manos así y como te llamas Margarita tú sabes que cuando se coge la margarita se quita los pétalos ¿verdad? Que son las películas románticas de amor dicen me quiere no me quiere para ver si le quiere o no le quiere pero vamos a hacer algo parecido Voy a coger la primera carta y lo paso abajo y dice me gusta me gusta Me gusta La siguiente me lo dejas en la mano y dices no me gusta ¿verdad? Y lo mismo me gusta no me gusta hasta que te quedes con una ¿vale? Gracias Como veis totalmente mezclados ¿vale? Primera carta abajo Me gusta Me gusta No me gusta Me gusta No me gusta Me gusta No me gusta Sigo, 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 sigo Me gusta No, esta es bueno No me gusta Sigo, sigo, sigo No pasa nada Sigo, sigue No, me gusta Sigue Ahora Me gusta Quieta A ver Espera un momento O sea tienes ahí varias películas ¿no? ¿vale? Y dices que te has quedado con una La edición esa es me gusta ¿no? ¿Cuál es? El efecto ¿qué pone? El efecto mariposa Mariposa Eso Es que cuando veo bien tú ves mejor que yo El efecto mariposa ¿te gusta? Se supone que te has quedado y es Me gusta Perfecto Tenemos una película El efecto mariposa Tú vas a hacer la magia Yo Coge la película y hace así Ahí en la caja A ver Y ahora daré un golpecito ahí A ver Muy bien Un aplauso Esto es que son jiji jaja pero nadie se ha enterado de nada ¿Ha sucedido algo? Aquí está la firma a la vista de todos La película era el efecto mariposa Bueno mejor así para que lo veas tú también Vamos a hacer juntos La primera firma en el centro no hay nada La segunda firma arriba ¿Verdad? Y había otra firma detrás El efecto mariposa El efecto mariposa El efecto mariposa Espera, espera, espera Eso está muy bien Pero ahora me hace falta ver dentro Yo también quiero el DVD porque está muy bien pero yo quiero el DVD para ver esta noche la película Si tú haces una magia solamente tú Vamos a ver Esta es el DVD El efecto mariposa Un aplauso para Margarita Espera, espera Espera, espera No, no, no Espera ¿Te has dado cuenta de que había una mariposa dentro del DVD? Y dentro del... Sopla Con más pasión A ver Así, así, así Muy bien Y ahora soplé yo también A ver Y ahí está la mariposa Espera, espera, espera Espera, espera Que se va a dejar Ahí, para que Ahí, ahí, ahí Ahí, así Que se quede dormida Y ahora sí Un fuerte abrazo por Margarita Gracias Habéis visto Margarita Es una magia Yo no Porque yo estaba aquí Y me hizo Margarita Qué bonita la magia de Margarita Muy bien Y ahora ya termino Y el último número Se lo quiero dedicar A Cia Paz Y al máximo representante A Miguel Ángel Pero antes A mi nombre personal Como Domingo Pichón Y también por Cia Paz Darle un aplauso Bien fuerte A los intérpretes De lengua de signos Es admirable Su trabajo O sea Imaginaos A nivel cerebral En miles y más de segundos Traducir El castellano En lengua de signos Como un idioma Porque por cierto La lengua de signos Es un idioma No es un lenguaje Es una lengua Por eso es lengua de signos A nivel cerebral Debe ser Por eso es admirable Y por eso hay que darles Ese aplauso Y reconocimiento A los intérpretes Ahora sí Me reina Ángel ¿Te importa venir? Bueno ya les conocéis ¿Verdad? Nada falta presentar Nada ¿No? A mí la escena Ya sabes que bueno A mí me hace mucha ilusión Estar aquí En el CEAPAT Y sobre todo Con Miguel Porque yo Bueno CEAPAT Lo conocía Con el paso del tiempo Y con la tecnología Para todo tipo De discapacidad No solo física Sino sensorial Y mental Y bueno Entonces es interesante Y a Miguel Pues le conozco Tanto en lo personal Como en lo profesional Y en lo profesional Vamos a contar En lo profesional Le conocí Bueno Por la parte del cine Pues que ya le conoceréis Y si no Pues os lo digo Está vinculado A una de las mejores obras De la historia De cine español Y de la serie de televisión Se llama Piranhas Y sigue siendo Piranhas ¿Pero esto no era un secreto? ¿No era un secreto? No Y bueno Luego también participo En películas Con exceso Y pajares Y bueno Que yo no soy Era tremendo Por esa parte Ya le conocí Y luego En la discapacidad Pues por todos los trabajos Y la implicación Que ha tenido Y la pasión Y es una persona Admirable Y usa Como su cariño ¿Verdad? Un abrazo Así que voy a dedicar El número Bueno He dicho yo Que como estamos Con tecnologías Digo A ver si tenéis Hay alguno Que estaba ahí Que lo he visto Yo que estaba ahí Mirando el móvil Yo no sé Yo no sé si era Para pasarme fotos O era para ver otra cosa Pero si es Para pasarme fotos Espero que me hayáis Sacado Guapo Yo que hay veces Que estoy aquí Y seré feo ¿Verdad? Pues a ver Los móviles Que os tenéis Así en la mano Levantaros Que tengáis móvil A ver Veo que hay muchos iPhone Y Samsung Bueno Eso es para hacer Una estadística Este es Samsung No está mal Haz una foto Si quieres A ver Perfecto Muy bien Miguel Te voy a pedir una cosa ¿Tienes Que redes tienes Que se usan aquí De móviles Dices 2G 3G 4G Claro Y aplicaciones De redes sociales Instagram Twitter Twitter Utilizáis más Twitter ¿No? Sí Vale Pues vamos a sacar Es más accesible Bueno Pues tienes la aplicación ¿Sabes? Aceder al Twitter Del TAPAT Sí Vamos a ver Vamos a Vamos a ver Si podemos Trazar alguna magia Con unas tecnologías De los móviles Y las redes sociales Aquí estoy En la del TAPAT TAPAT Perfecto Uy que hay muchos Que han tuiteado Ceapa30 No pasa nada Pues vas a utilizar aquí Para escribir un tweet ¿Escribe un tweet? Sí Un tweet Como era el hashtag Arroba Ceapa30 Que está aquí Que es El hashtag Ceapa30 ¿Lo escribo? Ceapa30 Sí Ceapa30 Perfecto Y ahora vas a poner Lo que utilizo es Instagram Pero bueno Twitter y Facebook Pues también los tengo ahí Pero si uno quiere buscarme Pues es Arroba Domingo Pichón Más fácil Imposible Y anuncia tu cortometraje Que lo sepan Que también merece la pena Bueno Eso lo cuento después A ver Vamos a poner aquí Ahí Y pon esa roba Para que me lo cariceis Esto es trabajo en equipo ¿Qué se dice? Y son Esa Ahí Exacto Y ahora Vamos a hacer así ¿También? No, no, no Tranquilo Tranquilo Así, así Pon la cámara ¿La cámara? Sí Ahí está Perfecto Pues vamos a hacer una cosa Te voy a hacer una magia Twitter Una cámara Vale Sí Se me ocurre Esto Mira Tengo aquí una baraja De cartas Bueno De poker Vale Y te voy a pedir Por ejemplo Yo voy a hacer así Mira ¿Me conoces, no? Sí A ver Voy a pasar las cartas Así Y tú me tienes que decir Stop O para Vale ¿Vale? ¿Sí? Preparado ¿Preparado? Sí Para ¿Preparado? No tienes que decir Para cuando estoy pasando cartas No hay final ¿Vale? Vale ¿Preparado? ¿Qué? ¿Tocó la cadena? ¡Ah! Vamos a hacer Vamos a costas Pero aquí Dime ahí tú cuando quieras Para Coge la carta A mí Mira Tú mírala Enséñasela a todo el mundo Sin que yo la vea Me voy a quitar las gafas Y así no veo nada Ya Bueno A ver Ya está Y ahora voy a coger Y ahora voy a coger el rotulador Tampo Enséñamela A ver Enséñamela ¿Te la enseño? Sí, sí, sí ¿Seguro? Seguro Segurísimo ¿Cuál es? Espera He visto A ver Espera, espera Que lo voy a adivinar He visto que es roja ¿Verdad? Algo así ¿Verdad? Hay tres De diamante Oye Mira nuestra madre bonita Se me ocurre una cosa Vamos a firmar Y te voy a pedir Que firmes ¿Dónde quieras tú? Puedo ponerte a paz No, no Tú te pon tu nombre Ah, mi nombre Miguel Y ahora fíjate Qué curioso Hay un tres Y es el treinta aniversario Pero vamos a poner Vamos a poner aquí un cero Treinta Aniversario Ciopad ¿Vale? Treinta aniversario Ciopad Y tu nombre Miguel Ángel Perfecto Pues vamos a hacer una cosa Sujétame la carta Lo vamos a perder Por el centro Vamos a esperar Más o menos ahí ¿Vale? Y lo vamos a perder ¿Y te importa Venir un momentito? Sí Yo lo que voy a hacer es Voy a pasar las cartas así Más o menos Sí, sí, sube, sube Más o menos para perder la carta Tengo que ponerse aquí a mi lado ¿Cómo te llamas? Isabel Isabel Un besito Bueno No sé dónde está la carta de Miguel Pero Isabel me vas a ayudar Está totalmente perdida ¿Vale? ¿Vale? Por ahí Dice, sube Y vamos a ver si sube Sube Espera un momento No, no ha subido Es que cuesta un poco La primera carta Tiene que ser la de Miguel Ahora digo, a ver Así Sube El IDF Dópica No es esto Bueno, pues no ha salido la cosa A veces pasa Pero vamos Vamos a hacer una foto De recuerdo Aunque no haya salido Pero por lo menos Tienen un recuerdo Tú tienes la cámara Con la foto Isabel Y Miguel Os vais a poner ahí delante Sí Ahí Y ahora Déjame el móvil Perfecto Tú agachate Ahí Tú también te vas a agachar Ok Ahí Perfecto Y me vais a mirar a mí Y la foto Mira la cámara ¿En selfie la pongo? Espera ¿En selfie? Día de Picasso Me ha dicho que no es la carta Porque me ha hecho una cosa Isabel Tú vas a agacharme Los deditos así Ahí Y vamos a poner la carta así Ahí Y ahora sube No, no, no Tú, tú quita Tú quita Y tú Ahí Así Y tú Vamos a poner la carta Mira mejor así Así Ahí Una manita Un poquito más hacia delante O sea, hacia atrás Ahí Y tú quietita Porque mira Tú vas a hacer una cosa Vas a mirar hacia atrás Ahí Tú ponte más así Agachate ahí Eso es perfecto Ahí Y ahora Pon esto hacia mí Hacia mí Ahí, perfecto Y ahora voy a coger ahí Y tú ahí así como estás Tú vas a hacer así Y ahora mírame a mí Ahora voy a ver cómo es A ver así Hacia atrás Perfecto Ahora me voy a poner detrás Y tú quietita Y tú quietita ahí aguantando 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 Vamos Vosotros el cubre que tenéis que levantar las manos Y hacer así Vale Como es de los aprazos de los sordos Ahí Perfecto Ahí estamos todos guapos Ahí perfecto Vale Ya está Y ahora Lo que voy a hacer es devolver el móvil directamente a Miguel Cógemelo Vale Y ahora tú te vas a levantar Isabel Levántate Isabel ¿Tú te acuerdas que era...? Bueno Vamos a ver Tú levántate Miguel No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver No pasa nada Vamos a ver Una carta El día te he picado ¿Vale? Pues me sujeta a mí aquí Sujeta a mí aquí Y tú también lo sabes Vamos a hacer la magia La magia de Isopat Lo vais a decir vosotros Vosotros Y vosotros también Y yo también A la de tres Una Dos Y tres La magia de Isopat Y ahora lo voy a levantar Despacito Despacito Era el diez de picas Que era negra Y Despacito Levantar la carta El diez de picas Que era negra La de la vuelta Se ha transformado En la carta Del treinta Nuevo escario De Isopat Un aplauso Espera 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 Era una carta negra De diez de picas Que me he hecho La foto con ella Y ahora es el tres El tres de diamante Y yo me he hecho Una foto Con una foto Errónea ¿Te importa mirar? La foto que hemos hecho Sí Era una foto negra Y ahora es roja Ahí la primera Es esta Se ha transformado Se ha transformado También En una roja Lo podéis en general Así Para que lo veáis Más o menos Pero Un aplauso Ahora El equipo Ahora el equipo técnico Me van a preparar En la página web En el twitter De Isopat Y lo vamos a subir En el comentario Que habías preparado Vale Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora Adjunta la foto Ahí Ahí está Efectivamente Y ahora Públicalo Para que todos Podáis ver Efectivamente La foto Entra Ahí No sé Si podéis Hacer Al No Bueno Bueno Pues vosotros Que estáis Con los móviles A ver Si lo podéis ver Y efectivamente Veréis Que es una foto Transformada No pasa nada No pasa nada Pero ahí está Fulgada Para que se quede En el recuerdo De todos El 30 aniversario Con la magia Permiso A ver Si llevo Es que hay escenas De Twitter hoy Hasta que llegue Aquí está Sí, sí Bueno La podemos enseñar También Y ahí está Para que lo podáis ver Es que efectivamente Se ha cambiado la carta Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está la magia De ese papá ¿Sí? Me lo traigo Para Isabel Gracias Gracias Muchas gracias De verdad Hasta un momento Y gracias Esto te lo quedas Tú de recuerdo Miguel Esto no es la galería De trofeos Luego cuando terminemos Te dedico Una dedicatoria Otro abrazo Y esto No es un adiós Sino un hasta luego Que nos veremos Un besito Y gracias Bueno pues Con esto Continuamos Si os fijáis En el logo Del 30 aniversario Pues Como quisimos Dejar el logo Original del CEAPAN Y yo cuando llegué Aquí al centro La primera vez Me acuerdo Que me fijé En el monumento Que tenemos En la entrada Y siempre pensé Que estas líneas verdes Que cruzan Pues somos como Las personas Y los profesionales Que cuando nos cruzamos Pues sostenemos El presente Y el futuro Entonces quiero daros Las gracias a todos Por haber estado Celebrando con nosotros El futuro Deciros que La semana que viene La próxima Estará también En el canal de Youtube Del CEAPAN Con lo cual Podéis volver a verlo A adivinar los trucos No perdón Que es magia La magia Y sencillamente Igual que hemos agradecido A todos los que lo habéis hecho presente Pues también A las personas Que en toda la logística De hoy Pues habéis sido clave Para que esto sea realidad Estamos emocionados Estamos orgullosos Feliz día Feliz semana Feliz futuro Y a vuestra disposición Gracias Aplausos 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 Aplausos